¡Vale, vale, vale, vale! No, ya, eh. No, no, no. Le di live y no lo preparamos. Bueno. Creo que no, creo que no. Entonces, bienvenido a este stream donde vamos a jugar los videojuegos con menos del jambo. Vamos a seguir, nos faltan creo que menos de 10. Yo soy Berserker1523. Su, ¿cómo iba a decir? ¿Anfitrión? No, se me olvidó. Su ermitaño digital favorito. Hermitaño, bueno. Y aquí me ha acompañado Fidel Lightbeat. ¿Cómo estás? Bien, amigo. Entonces, bueno, ya nos hemos presentado como un millón de veces. Entonces, si quieres. Sí, ya, varias veces nos hemos presentado. De una vez, sin mente. Entonces, yo aquí tengo la lista de todos los juegos que hemos jugado y no me acuerdo. O sea, nos faltan poquitos, pero no tengo ni idea de... A ver, se me confunde entre los que ya hemos jugado antes. Este va a pasar por el chat privado este juego, que creo que es descargable. Entonces, si quieres, velo descargando mientras yo comparto el stream y todo eso. Dale, dale, dale. Aquí lo voy a descargar. Oh, se ve interesante. No, la miniatura no salió bien, men. Ah, no, no, mentira, no sé. No, 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 te miento. Te miento porque... Yo creo que cuando termine el video sí se podrá ver la miniatura, ¿no? No, si se saliera con el frame en el que estamos actualmente, pero me imagino que... Pero al editar, digamos, el video que está publicado o que queda publicado al final en la página de TangrandiJugando, ¿no se supone que uno puede escoger como un frame y dejarlo como miniatura? No, eso no se puede. Ah, sí, no. O es mi impresión. No, creo que sí. Uno va a edición de video y puede como escoger un frame del mismo video y colocarlo como miniatura. No tenía ni idea, pero bueno, ya estoy viendo... De hecho, no, estoy viendo que sí, efectivamente, es el primer frame. Ahí salgo, pero no me preparé. O sea, no lo preparamos, pero bueno, la próxima será. Que ya se fue como asustado, de pronto haciendo así... Sí. Entonces, compartir esta... Bueno, creo que ya lo descargué. Ahí lo ideal sería más o menos que para los que estén ingresando hasta ahora de pronto a ver el stream. Que se les comentara cuáles son los juegos que vamos a jugar o de qué eventos son, que sería lo ideal hablar de nuevo que son del Women's Game Jam y toda la cosa. Ah, bueno. Si quieres, mientras tú lo vas descargando, yo rápidamente pongo aquí esta vaina. Entonces, ¿en qué juegos de qué de qué estábamos hablando? Pues los juegos del Women's Game Jam, que se hizo el pasado agosto, que fue un jam internacional. Hubieron juegos de, pues, Colombia, o sea, de Latinoamérica, Suramérica y Canadá, si no estoy mal. Entonces estaba así, Canadá, Brasil, Colombia, Perú, México, Argentina. Y se me escapa algún país, pero bueno. Entonces, solo estamos jugando los juegos colombianos del Jam por ahora. Y pues ya, o sea, como igual son muchos, son 30 de los 100 juegos que se subieron al Jam. Entonces, sí, esa es la idea, como jugar todos los juegos en los que participaron colombianos. Y ya eso es. Listo. Yo voy a también aprovechar y voy a compartir también la... Ay, ya quedó. Sí quedó la... Voy a compartir de una vez también la transmisión. Ya de todas formas ya descargué el juego. Ya lo tengo ahí listino. Ok, ok. Listo. Entonces, si quieres... No, si quieres, empecemos ya con el juego. O si no te enamorás mucho. No, yo solo... Y voy compartiendo... Listo, Lizar. Entonces, no sé... Dime. Espero que no sean bots como los del Twitch. Pero no creo. Que tengo cinco espectadores, entonces no sé si quieran saludar. Pues darle la bienvenida. Darle la bienvenida. Gracias por estar aquí. Ah, y bueno, mencionar que ahorita en noviembre va a haber otro game jam colombiano organizado por el museo de... No me acuerdo. El museo de Cali. El museo de Cali, el de la tertulia. Creo que sí. Ajá, ese mismo, sí. Va a haber un game jam en noviembre y tienen como hasta el veintipico de octubre para inscribirse. Lo que no me gusta es que hay un límite de 20 equipos. Y por equipo máximo, mínimo tres personas y máximo cinco. O sea, no es tan libre como en otro game jam, ¿no? Pero lo bueno es que... Creo que la temática está limitada al... relacionado con el museo, ¿no? Sí, lo bueno del jam, o sea, lo chévere es que... Si la temática está relacionada con las obras de arte del museo... Sí. Entonces la idea es como digitalizar esas obras, volverlas videojuegos o algo así. Hacer algo con eso. Y sí, es lo interesante como para artistas al menos. O sea, yo considero que es una muy buena oportunidad para conocer las obras. ¿Familiarizarse con ese arte que ellos tendrán allá como del siglo XIX, XVIII, creo que leí? O algo así. Pues me parece genial. Es una forma de acercar el arte a la gente que pronto no le gusta o algo así. ¿Qué mejor forma usando los videojuegos? Y los videojuegos ya antes lo han hecho, ¿no? Pero es una forma interesante de hacerlo. ¿Ay, qué pasó? Tenemos problemas técnicos. Creo que Berserker se ahogó tomando el agua. Pero esperemos que esté bien. Berserker. Me dejes solo. Ya está, ya está ahí, está ahí, está ahí. Impresionante. ¿Qué pasó? ¿Un impostor? Bueno. ¿Ya? ¿Mejor? Joder. No, todavía no. A ver, ya. Recuperé la noche. Mi manera de morir. Tomar agua. Joder, no pensé que eso me pasara nunca. De hecho, la primera vez que me pasa. ¿Qué? Bueno. Sí, sí. Joder. Impresionante. Bueno, sí, como decías, es una buena oportunidad, sí, para acercar a la gente a las obras de arte del museo. Como que sería chévere jugar un juego relacionado a ellas. Y así el, o sea, los videojuegos pueden acercar a las personas a este tipo de experiencias. O sea, volver a una experiencia interactiva de lo que puede ofrecer el museo. Básicamente, esa sería la idea. Ahí está Juan, como que me pasó. Muerte por ahogamiento. Así por acá, sí, Juan, te escribe que qué pasó. Es que cuando tosiste, tosiste duro y por allá, te tiraste así que saliste de la pantalla. Y claro, ya de pronto todo ya tirado. Y aparte de así, si me echas el micrófono, uno no lo sabe. Ay, no. Que no, tocó presentar esto aquí solo. Entonces, ¿ya tienes el juego? Sí, ya lo tengo aquí, The Station. Listo, si quieres comparte pantalla. Ay, joder. Ojalá. Bueno, al menos yo nunca olvidaré eso. Va a ser como el chiste del canal. Bueno, listo. Voy aquí a abrirlo. Si eso estaba transmitiéndose en Twitch, ahí toca sacar un clip. Te lo aseguro, toca sacar clip. No me matan los bozos de Dark Souls, pero casi. Listo, bueno, ya estoy en el juego. Y tiene una musiquita buenísima. Entonces, ¿te comparto la pantalla? Por favor. Ok. Cherry Scream. Hay que compartir el audio, ¿no? Escoger la ventana. Bueno, todo esto no he compartido el stream. Eso fue lo primero que dije que iba a hacer. Que dije que iba a hacer y no lo hice. Bueno, yo estuve compartiendo un rato mientras estabas allá. Y al salvarte tú mismo en la vida. Así que no hay problema. Pues no sé, yo lo compartí varias veces. Espero que haya servido. Listo. Creo que ya te la estoy compartiendo. No sé si ya se puede ver o no. Ahí está. ¿Y si se está escuchando la musiquita? Sí, sí. Si la estoy escuchando, al menos yo no sé los demás. Me creería que sí. Ok. Bueno, pues este juego que me acabas de pasar se llama... Bueno, uy, pucha. Esa palabra no la sé decir en inglés. My Rored? Pat? My Rored, tal vez. A ver, mira, espérate. Lo voy a buscar en el Cambridge Dictionary. Para ver. O puro... ¿Puro traductor de Google? No, no, no. Traductor de Google no, porque... Eso... ¿Es malo? ¿Te hace dependiente? Te hace dependiente y te vuelves a dictar. Lo voy a poner ahí, a escuchar. Mirrored Path. A ver, a ver. Mira. Mirrored Path. Mirrored Path. Algo así. Entonces esperemos que si lo hayamos dicho bien. Bueno, este jueguito dice... Lisa y sus amigas tienen que hacer un cortometraje, pero ella tendrá que resolver algunos problemas personales para poder lograrlo. En un sueño tiene un encuentro que definirá el destino del cortometraje y también de la amistad. Es un juego desarrollado por varias, varias chicas. Aiel en Luna, en la música. Sofía en audio, traducción. Carmen, desarrolladora de Unity, creo que es. Daniela Ferguion, Euphosiet. No sé si se llamará de verdad así o es algún tipo de nickname, pero... UX, Fernanda en arte y Milagros en arte. Creo que... ¿Sí se ve ahí la... ¿Dónde? Sí, sí. Sí. Voy a pasar al juego. Voy a pasar al juego. Ya no hay más información. Ahí se ve. Está la M cortada. ¿Tú también la tienes así? Sí, no. Así sale. Así sale. No sé si es intencional que cortaron ahí la M, pero así sale. Ok. Entonces voy a iniciar porque ya se acabó la musiquita. Ay, mira. Bueno, me hace pensar esta primera pantalla que es como un tipo de historias de estas así como novela interactiva. No sé. Ajá, no. Novela visual. Ajá, novela visual similar a la de... A esa que yo hace poquito te comenté. La de cómo lidiar con la frustración. Ah, sí. La de Juliana. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, algo así. Sino que esa la hicieron fue para pantallas de computador, ¿no? Entonces, aquí no tiene nombre. Dice Amiga 1. Genial. Solo nos falta empezar con la filmación del video. No, no, los amigos. Tú eres mi amigo 53, Fidelight Meet, para que lo sepas. Ajá. Cuando no tenía roma amigo ya se le olvida el nombre a uno, entonces ya le pone Amigo 1, Amigo 2, Amigo 3. Pues dice, genial. Solo nos falta empezar con la filmación del video mañana. Lisa, deberíamos cambiar el guión. Necesito hablar más y se me debería ver el rostro todo el tiempo. ¿Qué? Dice la amiga 1. Siempre haces esto. No puede ser todo sobre ti. Pero yo soy la actriz. Sin mí no hay video. Dice Lisa. Y aparece la amiga 2. Está bien que seas la actriz del video, pero no puedes cambiar la trama. Ok. Al menos vemos que las tres amigas son tres amigas porque las tres aparecen incluso aquí en el fondo. Y sabes que si me gustan los dibujitos, están muy bien hechos. Están muy bonitos. Están bien hechos. Ah, bueno. Aquí ya. Bueno, parece que hubo una pelea ahí. Porque una de ellas es la actriz del video. Me desconecté como un minuto, pero dale. Sí, sí. No pasa nada. ¿En qué parte quedé? Porque ya no me puedo volver en el diálogo. Estaba Amigo 1, dijo algo que no me acuerdo. Y luego Lisa salió y no sé qué dijo tampoco. Ok, lo que pasa es que, a ver, Lisa, bueno, Lisa es esta, la que está aquí a la derecha. Y estas son las dos amigas. Una es Amiga 1 y otra es Amiga 2 porque a falta de nombres les pones Amiga 1, Amiga 2. Entonces, Lisa le están diciendo que para el video que faltan unos ajustes, algo así. Ella aparece y le dice que sí, pero que ya tiene que salir más. Entonces, las dos otras amigas, llamámoslo así, le dicen que por qué siempre es sobre ella, que por qué tiene que aparecer más. Ella dice, pues, que es porque ella es la actriz y hasta ahí queda. Y, pues, parece que va a haber una pelea entre las tres amigas. Entonces, siguiente. Ok, ok. Mira, mira, estaba durmiendo y está en el sueño que se supone que nos narra como la sinopsis. Dice, Lisa, no saben valorarme. Y ahí se ve como una versión de ella, pero con antifaz. Claro que no. Ah, sí, dice sombra. Claro que no, tú eres la más talentosa. Lisa, sí, no tienen mi talento. La sombra le dice, tú eres la única con talento y creatividad. Las demás no pueden hacer las cosas como tú. Y entonces, me da dos opciones. Ir al rodaje o no ir al rodaje. Ahí, ¿qué hacemos? No vayamos al rodaje. Hagamos lo que nuestro corazón dice. No vayamos al rodaje. Para que las otras se pongan felices. A ver. Tienes razón. Bueno, no fuimos al rodaje y pasó lo siguiente. Lisa, solo les quería decir que no voy a desperdiciar más mi talento con ustedes. Hasta nunca. Espérate, espérate, espérate. Espérate, ¿qué? O sea, ella, o sea, me perdí porque, o sea, ¿cómo así? Ok, o sea. ¿Cómo así que ella no iba a desperdiciar? O sea, ¿ellas les pidieron como ayuda a ella o algo así? No, las tres son amigas. Las tres estaban haciendo un cortometraje. Pero Lisa es la actriz de ese cortometraje. Es como quien va a aparecer ahí. Sí, pero obviamente entre las tres lo están desarrollando. Obviamente Lisa solicitó que hubiera más tiempo de ella en la pantalla, que hubiera más de ella en ese cortometraje. Y las amigas le dijeron que ya es demasiado y que ella solo piensa en ella. Y Lisa efectivamente dijo, pero es que yo soy la actriz. En su sueño, ella se comunicó, como pudimos ver, con una sombra, que al parecer podríamos interpretarlo como un alter ego de ella, que le aconseja que sí, que efectivamente ella es mejor que las demás y que debería decidir no ir a dicho cortometraje. Entonces nosotros teníamos dos opciones, ir o no ir. Al decidir no ir, ella le comunicó a las amigas que ya no va a ir al cortometraje, que no va a ir a hacer el cortometraje con ellas. Y finalizó el juego. ¡Qué sad! Ok, ok. Una historia... Imagino que podrías volver a comenzar. Esperemos no tener que empezar desde el principio, sino desde donde elegimos eso, ¿no? Tal vez. No creo, lo dudo. A diferencia del de anterior, ¿te acuerdas el de la última vez que tenía guardado? Este no tiene. Pero intentémosle a ver. Dale, dale, le voy a ver. Comenzar de nuevo. Ajá, efectivamente nos vuelve al inicio total. Ahí es donde, de nuevo ahí, ¿están hablando? Genial, solo nos falta empezar con la filmación del video mañana. Deberíamos cambiar el guión, ahí es cuando ella interviene. Necesito hablar más y se me iría a ver el rostro todo el tiempo. Entonces ahí otra vez vuelve a decirle ya, ¿qué? ¿Siempre haces esto? No puedes ser todo sobre ti. Y ahí aparece la tercera amiga. Dice Lisa, pero yo soy la actriz sin mí no hay video. Y aparece la tercera amiga que dice, está bien que sea la actriz del video, pero no puedes cambiar la trama. Entonces ahí es cuando vuelve otra vez. Ella está soñando ahí. Por eso hace el sonido ronquido. Y habla con la sombra. Sería como la parte, el alter ego de ella. O no sé, la soberbia o algo así de ella. Entonces ahí le dice que no es la más talentosa. O sea, bueno, esa parte creo que ya la vemos. Y yo no sé quién es quien suspira, pero creo que es ella la que suspira. Y ahora ya le dijimos no ir al rodaje, pues ahora vamos a ir al rodaje a ver qué pasa. Claro, claro. Y Lisa, ahí cambia la cosa. Le dice quién soy. Listo. Como que sí fue al rodaje. Entonces ahí se vio con las amigas. La saluda y dice, hola. Amiga 2. Hola, Lisa. No sabíamos si ibas a venir luego de la discusión del otro día. Nos sentimos mal después de lo que nos dijiste. Entonces ahí nos dan otras dos opciones. Disculparse o no disculparse. Ok, entonces no nos disculpemos. A ver. Ok. No, aunque ahí dice no disculparse. Creo que ahí falta esa coma. Ah, o sea, no importa lo que hagamos, igualmente nos tenemos que disculpar. Tal vez, eso es lo que nos quieren decir. Bueno, oye, tal vez, lo más probable es que sean errores, pero. Yo creo que más bien de pronto que esa comita no hay. O sea, sería no disculparse, o sea, negarse. Pero vamos a darle ahí. A ver. Sí, ahí hizo como mala cara. Ya les como mala cara de no disculparse. Al igual a ella le dijeron, qué bueno que viniste igualmente. No te preocupes, te entendemos. Todas tenemos malos días. Lo importante es que estás aquí. Gracias por venir. Gracias a ustedes por entender. Si están de acuerdo, empecemos la afirmación. Bueno, pero parece que esa decisión no afectó como mucho. Ah, no, mentira, sí. Sí, sí, sí. Nos manda de nuevo otra vez, al inicio. Pero. ¿O será que termina el juego ahí, con que comenzaran la afirmación? Supongo que termina el juego. Pero, pero si quieres, vamos a ver otra vez la otra opción. A ver qué. Sí, sería genial. A ver si realmente se expande más, entre más cosas buenas o decisiones buenas ella tome. O bueno, buenas a nuestros ojos, ¿no? Bueno, saltémonos ya de esta parte. Ya sabemos que se agarraron. No se jalaron de las mechas, pero sí se agarraron. Y, 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 y. Ahí es donde decimos que, si vamos a ir al rodaje, ya le pregunta que quién eres, que quién es. Y aquí es donde ellas le ofrecen disculpas y ahora vamos a disculparnos a ver qué pasa. Dice Lisa, no debería actuar así, no soy la única que puede hacer bien las cosas. Perdónenme, chicas. Qué bueno que lo notaste. Te queremos mucho y no queremos perderte. Gracias por entender. Yo también las quiero. Empecemos la filmación. Ay, momento amoroso. Listo. Gracias. Ah, no, sí. Hasta ahí terminaba de todas formas el juego. No, sí, o sea, el anterior juego, la verdad, el que vimos la semana pasada, ese juego, o sea, ese juego estaba, estaba muy largo, mejor dicho, para hacer un juego en un jam. Pero, pero este, o sea, digamos que esto podría ser lo, lo normal. En cuanto a la duración de un juego así. Pues al igual también hay que ser por el camino de la novela visual, ¿no? Es lo que yo noté. Siento que pronto en lo que es la parte interactiva no le incluyeron muchos aspectos, pero los dibujitos sí están muy bien hechos. O sea, la parte de la ilustración. Sí, las ilustraciones están muy bonitas. Y la forma en que aparecen, que pareciera que se disolvieran, me hace pensar así como en muchas novelas visuales de que, bueno, no es que yo sea muy jugador de este tipo de juegos, pero cuando he jugado algunos, siempre aparece el personaje, ¿no? Así como se disuelve y aparece en la pantalla y hace su, bueno, su participación, por decirlo así. Digamos que en la parte del arte le invirtieron un buen tiempo y quedó muy bonito en ese aspecto. De por sí el que jugamos la última vez, la historia, si en cambio era un poco más larga, las interacciones eran mayores. Y aunque el arte también estaba interesante, digamos que algunos elementos como que con el entorno así no, no, como que no combinaban muy bien, pero aún así se nota el tiempo que le invirtieron. Eso sí. Se me desconectó otra vez en la mitad de lo que dijiste, pero sí, o sea, estoy de acuerdo, como que, o sea, el anterior juego no me parece que lo hayan podido sacar en el jam. O sea, me parece muy largo para algo que hayan podido sacar en un jam, pero no voy a decir, o sea, no puedo asegurar nada, ¿no? Con respecto a este, sí me pareció, o sea, muy, o sea, es chévere la, o sea, sí, como que las animaciones, las ilustraciones, pero en cuanto a la historia, que es como lo otro importante en este tipo de juegos, que son novelas visuales, o sea, tenía como un inicio, un conflicto que era como ir o no ir a esta cosa, pero no. O sea, yo vi unas clases de guión recientemente, y digamos que tú puedes organizar los juegos en cinco columnas. Sí. Entonces tienes, y el inicio que es la presentación de personajes, que digamos, ahí lo hicieron, pero bueno, nos pusieron una amiga 1, una amiga 2, lo cual como que, porque no tienen nombre, a menos le hubieran puesto cualquier nombre X, es igual no importa. Sí, verdad que es genial, le hemos colocado nombre sin importar cuál fuera. Sí, la primera columna, así que sea cualquier, o sea, los nombres de ellas mismas, no sé. Sí, también, pero... Como te iba diciendo, se divide la narrativa del juego en cinco columnas, entonces está la primera, que es la presentación de personajes, la segunda, que es la presentación del conflicto. Sí. Entonces digamos que aquí podía ser como esto de que esta chica no quiere ir a la grabación porque tal vez se siente menospreciada, tal vez, no sé, lo que puede que sienta. Bueno, la tercera columna es el desarrollo del conflicto, la cuarta columna sería como la solución del conflicto, bueno, el final, digamos. Sí. Y la quinta columna sería como el epílogo del juego. Entonces, aquí simplemente vimos como las dos primeras cosas, pero no vimos nada más, me parece... O sea, se podría decir que se saltó una parte como el desarrollo de la historia, o sea, una parte del desarrollo de la historia... No, es que sentí como que el final, o sea, lo sentimos nosotros, sentimos que el final fue como, what, aquí se acabó. Sí, porque era más como nada más el comienzo, ¿no? Eso es lo que pasó. Entonces, no sé si ellas habrán escrito toda la historia, pues solo habrán podido desarrollar esta parte, pero sí, al menos, no sé, se sintió un poco, un poco muy forzado el final. O sea, tal vez hubieran... O sea, no supimos, o bueno, no fue claro qué querían transmitir con su juego. Sí, sí, pues... O al menos, se puede deducir algo como que era como, no sé, no ser tan orgulloso y... o algo así, pero tampoco es tan claro, ¿no? O no sé a ti qué te pareció. Pues, también, o sea, como ahorita te decía, sentí que obviamente fue un poco corto. De pronto, el tiempo invertido, lo usaron mucho, fue para la parte del arte, que sí está muy bien elaborado. No sé. Y que de pronto en la historia no... Yo no hablo de arte, porque yo de arte no sé nada. Te puedo hablar de, tal vez, un poquito de historia o de guión. Sí. Y de programación también, o de game design, pero, bueno, de game design un poquito menos. Entonces, pero de arte no, ni idea. Entonces, por eso no hablo de eso. Pero sí, la verdad es que estuvo muy, muy bueno. O sea, me... Sí. Muy chéreos los personajes y todo eso. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, la introducción o la sinopsis del juego dice que... Que básicamente, pues, ellas están haciendo un cortometraje que tienen que resolver unos problemas para luego lograrlo. Y que Lisa, que es la protagonista, por decirlo así, dice que tiene un sueño de definir al destino del cortometraje y también de la amistad. Digamos que casi que la misma sinopsis nos cuenta lo que pasó. Aunque, obviamente, uno esperaba que el problema desencadenara en más y de pronto hubieran más opciones. Eso es como lo ideal, ¿no? Que se haya un desarrollo un poco más largo de la historia. Porque lo de ponernos decisiones, pues, es la parte como importante en una novela visual, ¿no? En este tipo de videojuegos interactivos, porque literal todo se limita a eso, a las decisiones que tomó el personaje. Entonces, digamos, ¿cuántas decisiones tomamos? Como tres nomás, dos nomás y, obviamente, en una negamos, en otra. Ajá, entonces, solo había, de todas formas, un solo camino y ese camino era como el camino bueno, llamémoslo así, donde ella decía que se iba a ir al cortometraje y, aparte, le pedía disculpas a las amigas y todas se volvían de nuevo amigas. Aprovecho para decir que, impresionante, Certer acaba de hacer un raid con ocho viewers. Es el primer raid que recibo en mi vida como streamer. Bueno, llevo como tres meses, algo así. Pero impresionante. ¿Qué más Certer? ¿Me explicas qué es un raid? Un raid es que, por ejemplo, Certer estaba haciendo su stream, me imagino. Sí. Y cuando tú finalizas el stream, tienes la opción como de pasar todos los viewers que tú tienes al stream de otra persona. Entonces, en este caso, él tenía ocho viewers y como que terminó el stream y, pues, los pasó para acá. O sea, chévere, chévere, muchas gracias. Genial, no sabía eso. No, no sabía eso. Yo lo que sí tengo activado es que en mi Twitch, cuando yo no estoy jugando o transmitiendo, pues... Uy, hijo de pucha, mi perro ladrón. Espera, espera porque si sigue ladrando. Que cuando uno está transmitiendo, bueno, cuando no se está transmitiendo, tú autorices otros canales para que, como que aparezca la transmisión de ellos. Tengo que silenciar. Ah, sí, eso es... Dale, ahora no pasa nada, igual eso no molesta. O al menos a mí no me molesta. Lo que tú dices se llama host, que es como si el stream de otra persona aparece en tu canal, pero en este caso es al contrario. Tú haces que tu stream se vaya al... O sea, la gente que te está viendo se vaya al stream de esa otra persona. Y tú finalizas tu stream, ya no estás ahí, por así decirlo. Pues genial, genial. Pero muy chévere, ¿no? Muchas gracias, Erter, la verdad, la aprecio muchísimo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No sé, bueno, los que... Ya terminamos este, pero que podría pasar a otro, ¿no? Estamos jugando los PD Juegos Colombianos del Women Game Jam, que fue un jam internacional que tuvo lugar en agosto. Entonces ya jugamos un juego, pasemos al siguiente. Entonces, vamos a ver... A ver si este lo puedo jugar yo. Creería que sí. Te voy a compartir para la batalla. Entonces, todavía no terminé, o sea, ni siquiera empecé a hacer el spam nuevamente. No sé qué me está pasando. Pero bueno, vamos a seguir con este igualmente. Entonces, ¿me estás viendo? ¿Estás viendo bien? ¿Cierto? Sí, ahí lo estoy viendo bien. Listo. Entonces, ¿qué dice? Dos brujitas tienen una maldición y no se pueden encontrar o se transformarán en gatos. El objetivo es crear una poción que rompa la maldición. El jugador tiene que mover los personajes por la casa para encontrar los ingredientes necesarios a la poción y llevarlos al caldero. Cuando el jugador mueve una de las brujitas, la segunda hace el mismo movimiento. Ok. Ok, ok, ok. Me recuerda, al menos la descripción, a otro juego que jugamos la primera vez. Que era como de, bueno, no me acuerdo qué tipo de personaje eran, eran como monstruos o algo así, que se unían por un hilo radioactivo. Sí. Si los dos se acercaban mucho, perdías como, ibas perdiendo vida. O sea, entonces me está recordando a ese juego, pero vamos a ver en qué se puede diferenciar. Sí, sí, ese lo estaban jugando cuando yo llegué. Ese lo estaban jugando cuando yo llegué, sí, 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 sí. Aunque este me suena también a uno de un Jan pasado, pero en el que, no sé cómo explicarlo. La pantalla se dividía horizontalmente y eran dos personajes, eran dos chicas, por decirlo así. Sí, pero entonces una era como el reflejo de la otra, por eso la pantalla estaba cortada a la mitad. Y el movimiento que uno le da a una, a la otra también se tenía, se iba a mover. Entonces era genial, era genial. Y he visto algunos jueguitos por ahí con ese como, como ese estilo, ¿no? De que uno mueve un personaje, pero a la vez se está moviendo otro. Entonces tiene que como tener estrategias para eso. Sí, pero probablemente sea un género de juego que yo no conocía. Que yo no conozco, entonces me imagino. Entonces que tenemos aquí a Dani como digital artist, Diana como artista 3D, Floreng y Mdizani de desarrollo. Mandy, a Mandy, creo que es Mandy izquierdo. Ella estuvo en una de estas streams que hizo Quiet Gecko sobre Game Audio. Ella fue muy pro en ese campo. No sabía que ella había participado, la verdad. Entonces, productora y diseño de sonido. Nevitip, artista y productora. Nina, artista. Y Knox, artista 3D. Y desarrollador. Ok. Y gracias por jugar. Entonces, bueno, está en 3D. No sé si esta tostadora corra a esta porquería, pero bueno. ¿Pero es que acaso tú en qué PC juegas o qué? Lo siento, tratas como mal. Dices que es una tostadora y eso es verdad que estás jugando con algo. Tiene una, ¿qué? Una tostadora realmente ahí a la que tienes que echarle carbóncito. Que hay una rata corriendo. De hecho, hay una rata corriendo ahí en la... Con un molino que tú le mueves ahí, le echas cuerda y un rato te funciona y... No, no, hay que echarle agua a la rata. Oye, dame un minuto y le echo agua a la rata que ya tiene sed porque... Esa no tose, esa no tose. No sé. Hasta ahora no se me ha muerto ninguna. Entonces, aquí abajo vemos que se mueve con el clásico WASD. Con Q hace algo que no sé qué es. Disculpa, ¿no se puede ampliar más la pantalla? A ver, Secker. Ah. Ahí te lo deja máximo ampliar. Ah, ya, ya. Ahí se está viendo mejor. Sí, ahora sí siento que se ve mejor. Y así hay menos distractores. Entonces, aquí sí le doy Q como que se está girando. Este personaje y si le doy M, me imagino que se girará al otro, efectivamente. Ok. O sea, con un mismo control manejas a los dos, ¿sí? Sí, me muevo. O sea, what? Uy, sí, mira, mira. Ah, sí, yo le doy pa... Ah, no entiendo qué estoy haciendo. Es raro porque... Bueno, está... Está... Se me acabó el tiempo. Ya perdiste. ¿Qué fue eso? Ah, sí, tengo... Tengo un tiempo aquí arriba a la izquierda, no me había dado cuenta. Y de repente tenía que perder para que sonara la música, ¿no? ¿Tú la estás escuchando? Sí, sí, la estoy escuchando claramente. Ah, listo, listo. Entonces... Ah, sí, yo muevo E o Q, los personajes como que se giran. Y... Y me muevo como si fuera un solo personaje, ¿no? Creo que me va un poquito la guiado, pero bueno. Entonces, aquí me está indicando un símbolo de una rana y el símbolo del cristal. No sé para qué. Pues asumo que los debes tomar, ¿no? Aquí hay una rana y hay dos cristales aquí. No sé para qué. What? ¿Y esto qué es? Mira, eh, Birdsecker, una pausa. Cuando termines, no se te olvide pasar el link del juego. Porque por aquí ya lo están pidiendo. Luis Plata lo está pidiendo en el Facebook. Entonces, ahorita... Si querés, juega este juego tú, porque me está yendo fatal. ¿En serio? Sí, 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 sí. Pero entonces pasa primero el link. Pasa lo primero y yo lo voy descargando. Lo cerré porque me estaba jodiendo el sonido. O sea, se escuchaba como el sonido de la guía de los juegos. Sí, sí, un poquito como... Entonces, mejor dale tú a ver si... Ok, pues pásame el link y pasa el link en los comentarios también del... Ahí te lo pasé. Y el juego anterior que jugamos, que se llama Mirrored... No, espérate. Aquí lo tengo. Mirrored Path. Que lo acabo de buscar aquí en el Cambridge Dictionary. Ese fue el primer juego que jugamos. Y este segundo juego es este que ya les voy a pasar. ¿Qué se llama? Te hace morir. El de Perfect Potion. Es como un juego de palabras con el prrrr. Ok, otra vez quedará haciendo de las suyas. Tal vez me quedé quieto un momento. Sí, te quedas como fijo a un punto. Listo. Entonces, te voy a compartir de nuevo la pantalla. Entonces, ahora tú me vas a decir si sí va bien. ¿Listo? Ya te la estoy compartiendo, creo. No sé. ¿Verseker? No te vayas, ¿Verseker? ¿Me quedé solo? ¿Me he quedado solo? ¿Por qué Verseker se fue otra vez? Espero que yo sepa que él es el administrador, así que no puedo mostrar nada. Si él no lo acepta. F en el chat. Ya volví, ya volví. Aquí ya colocaron la F. Se puede verte que... Ay, qué río. Alguien quiere que ahí te vayas. El agua, el internet. Lo está contratado. Listo. ¿Aprecias tu pantalla? Sí, 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 sí la veo. Listo, voy a leer un game. Y vamos a ver... A ver, a ver, a ver... Está cargando eso un poco lento. Entonces, ahora sí. Concentración en el spam. Listo. Voy a ampliar aquí la pantallita. ¿Sí se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ok, no sé por qué a mí sí se me ve un poco más... Ah, ya. Ah, no, mentira. A mí me queda como así la pantalla, no sé. Espérate, dale... Dale el cuadrado de abajo a la derecha del todo. El otro. Eso estoy haciendo. Hay otra, hay otro. Hay otro. Abajo, a la derecha, hay otro. Eso. ¿What? Ah, no, eso es algo que me sale a mí. No, no. ¿Qué imbécil? No, espera. Ahora sí, ahora sí. Ajá, ahora sí, ahora sí. Es que era el mismo cuadrado, pero a mí también me salía... Era el mismo, pero te salía a ti. Ok, listo. Bueno, ¿sabes? Sí, ahí ya se ve la pantalla completa. Acá hay una pista de las desarrolladoras, porque habla de México. No sé si puedes ver aquí donde dice Women Game Jam, dice México. Es posible que todas las chicas que participaron aquí sean de México, ¿no? Pienso, no sé. Pues alguna colombiana sí que había, porque pues... Ah, ok, listo. Pero sí, me imagino que la mayoría tal vez eran mexicanos, tal vez. Listo, listo. Esta musiquita es muy propia de los jueguitos así cuando tienen que ver con magia y esas cosas, ¿no? Sí, sí, la verdad es que recuerda mucho a... Bueno, a esto, a la magia y todo eso. ¿A quiénes? Te corre bien. Que recuerda mucho así, como dices, a juegos de magia y fantasía de este estilo. Ah. Bueno, ¿cómo lo escuchas tú? A veces se corta. No sé si a ti se te esté cortando también. No, yo lo siento fluido, pero sí hay un problema como tal del sonido propio en el juego. A veces suena como con ruidito en el fondo, pero como tal no es que se laguee o no lo he sentido lagueado. ¿Sientes que sí corre, pero sí hay como un ruidito en el fondo? Sí, el juego te lo veo perfecto, pero a veces como que se laguea el sonido o algo así. Ok, pues a mí yo lo siento bien el sonido. Tengo las mismas flechas, los mismos elementos de movimiento que ahorita tú decías, que era W, A, S y D. No obstante... Ah, bueno, con la S pues voy hacia abajo, con W hacia arriba, de derecha, obviamente a izquierda. Y tengo la Q y la E para girar a los personajes. La diferencia, los dos personajes los... Ah, ¿verdad que tenemos un tiempo, no? Sí, sí, sí. Sí, 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 se me olvidaba. Sino que creo que el streaming no permite ver el tiempo. Pero le dan a 1 a 3 minutos. Ah, sí, no, no sale. Sí, es que es bien chiquitico. No lo había visto. Entonces, lo que sí veo es que los personajes se pueden mover. O sea, me imagino que la gente sí lo estará viendo, pero a nosotros no nos sale. A nosotros no nos aparece. Pero digamos, los personajes se pueden mover, se pueden girar individualmente. Lo único que sí tienen que hacer juntos es mover. Mira, ahí, por ejemplo, atrapé esa figura que era el cristal. Ahora voy a ir por la rana a ver qué pasa. Sí. Ya. Y ahora, ¿qué debo hacer? Debo llevarlos a algún punto, ¿no? La idea. Si le das en el libro que sale abajo a la derecha, ¿habían como las instrucciones o algo así? Veamos. Están un poco raras las instrucciones. Pero me está mostrando que yo debo echar los ingredientes al caldero. Ajá, algo así. Pero también me está diciendo que tienen como un tiempo específico. A ver, voy a ir al caldero. Ahí eche uno. Para el problema es poder echarlo. Creo que, mira, si giras a la personaje de la derecha. Ah, mira, mira, mira esto. Cuando tú te mueves, se mueven diferente. Entonces, gírala hacia abajo y cuando tú te... Bueno, sí, lo que estás haciendo ahora mismo, vale. Entonces, así te puedes acercar al caldero con el otro personaje. Oh, ¿se me va a acabar el tiempo? No sé, pero algo está pasando. No, no, lo que pasa es que si la juntas, como decía la historia... No, lo que pasó era que si se juntaban, empezaban a perder vida. Entiendo, ok. Entonces hay que acercarla lo menos posible. Oye, pero está chévere. Es un juego de puzzle, ¿no? Y lo interesante es que lo hicieron en tres, ¿no? Ay, fue pucha, pero tengo que ir primero por el primer ingrediente. ¿Cuáles son los tres ingredientes que hay que recoger? ¿La cena de araña? Vale, listo. El helado, bueno, yo le digo el helado, que parece un helado con cachos. Y el triángulo. A ver, el triángulo lo tenemos aquí a la derecha. Pero no, en verdad no es un triángulo, es una pirámide. Listo, ya recogimos esa. Ahora, creo que todavía no la puedo llevar al caldero porque el caldero está cerrado. Pero, ahí voy. Tengo que ir a recoger la tela de araña. Creo que es como la que tengo que recoger de primeras, de segundas, perdón. ¿Qué estás escuchando bien, cierto? Bueno, yo creo que es mi internet, pero a veces se te corta, pero creo que soy yo. No creo que pase nada. Pero sí, sí, lo estoy escuchando bien. Aquí lo que no sé es qué hacer ahora. Ya tengo la tela de araña y tengo la pirámide, que son como los ingredientes que se pueden recoger fácil. Sí, pero si tú ves el caldero y el helado están encerrados. Ven a ver qué nos dicen las instrucciones, son las mismas o cambian acá. ¿Por ahí debería haber un interruptor? ¿Será esta cosa morada de acá? Abrir. Sí, párate encima de eso, a ver si eso es. Pero ahora me toca recoger de nuevo esto. Voy a pararme ahí sobre una de ellas a ver qué pasa. Uy, ahí sí hubo un lag en el sonido. Ah, sí, tenías razón. Eres un crack. Ahora el problema es girar. ¿A cuál de ellas debo girar? Porque una de ellas se ve quedar ahí, ¿no? Si una de ellas se va... Está bien, bien. Listo. Ah, y se quedó encerrada una de ellas. Bueno, ahí está. ¿Y ahora? Ya, y ahora no puedes salir. Ah, no. Espera, tengo que echar para atrás una de ellas. Para que vuelva ahí, dice eso. El problema es que ahora tengo que girarlas. Para que una de ellas baje. Mira, ¿qué puedes hacer? Sí, exactamente. Solo que tienes que hacer es que la otra quede en la posición donde estaba la otra, pero primero tienes que conseguir el otro ítem que está arriba, ¿no? No, no. Creo que hay que echar la pirámide para que podamos abrir la reja de arriba, porque la de arriba no se abrió, ¿sí? ¿Tú viste que se abriera? Sí, 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 se abrió, sí se abrió. Cuando pisaste eso, se abrió. Uy, entonces... ¡Ay! Me estoy volviendo loco. Mira, ya creo que... Ajá. Ahí hay que el personaje rosado vaya hacia el... El eso. Y lo pise. Bueno, de nuevo ahí vuelvo a girarlo. Uy, es que da muy poco tiempo. El puzzle está bien loco. ¡Ay! Sí, sí, sí. Lo quede demasiadas veces. No, no, no. Es que lo confunden a uno de las teclas. Listo. Ahí va. Ahora el problema es que este se va a estrellar aquí. Uy, uy, uy. Se están acercando demasiado. ¡Oh! ¡Oh! Se van a quemar. Se te va a acabar el tiempo. Y se va a acabar. Entonces, ahora ahí lo que tienes que hacer es que... Ella se estrelle contra la pared. Ella no se estrelle contra ese cosa que hay ahí. Pues lo bueno es que los chuzos no les hacen... ¿Te he escalado el botón? Se me ha acabado el tiempo. ¿Pero hay que me devuelven al inicio? Ah, no. La ventaja es que me dejan en el mismo nivel. Ah, bien, bien, bien. A ver. Organicémonos acá. Vamos primero por lo más fácil que es la pirámide. Después. No sé qué hacer. Lo ideal sería como de una vez meterle al caldero, ¿cierto? ¿Qué piensas? Yo creo que la pirámide no la deberías coger. Creo que eso se pone de último, si no estoy mal. Porque no era que el orden importaba. Ah, porque el orden es que hay que colocarlas ahí. Ok, ¿cómo las podré soltar entonces? Es el problema. No sé, pero igual creo que puedes coger otra y esa se suelta, creo, tal vez. Sí, sería la única. Estoy volviendo loco. Ahora se alejó mucho mi personaje. Ahora sí ya los puedo coordinar aquí a los dos. Vamos, vamos, rápido, rápido. Vamos primero a procesos por esta vainola. Ahora vamos a pisar la... Voy a hacer que... Que esta baje. No, pero... Ah, la estoy embarrando ahí. Si me muevo más para arriba, se va a cerrar de nuevo el... Ah, no, ya, ya. Listo, listo. Ah, pero... Es verdad que la reja de arriba también se abre, ¿no? ¿Me escuchas, Perseker? Perseker. Ya volví por si las dudas. Sí, sí, yo dije, pero... Está tenaz. Ah, pues madre, claro, ¿no? Me llevé a la que no tenía que llevarme. Ay, ay, se están acercando demasiado. A ver. Oh, oh, no, no, no. No, se me acabó el tiempo. Está, o sea, está buenísimo el juego. Los puzzles están bien retadores. A ver. Vamos entonces por la araña. Es el primer ingrediente. ¿Perdiste de nuevo? No puede ser. Sí, perdí. Uy, uy, las estoy acercando como mucho. Ya estaba cerca la tela araña. A ver, mira. Usemos las matemáticas para resolver este problema. Listo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué manera? No lo sé. Pero usemos las matemáticas. Entonces, si tú te estrellas con el personaje morado contra un muro, igual el personaje rosado se puede mover, ¿verdad? Siguiendo moviendo. Exacto. Eso sí es verdad. Entonces, por ahí, por ahí es que tiene que ir la solución. Entonces, estrellate contra las cajas con el personaje rosado. Baja, baja y estrellate contra esa caja que tienes debajo con el personaje rosado. ¿Ah, sí? Bueno, ya lo tienes. Listo. O sea, me refiero a que si los dos personajes se muevan a la derecha, pero el rosado se estrella contra las cajas, el morado como que se aleja más. ¿Sí me entiendes? Entonces, de esa forma puedes hacer que se alejen o se acerquen o como tú quieras. Entiendo. Listo, listo. Pues la idea es... ¿El personaje morado se estrella contra eso que está ahí o lo paso? Sí se estrella, pero cuando te oprimes ya varias veces, él intenta como rodearlo. Él intenta como salir. Ah, ok, ok. O sea, mira, por ejemplo, lo voy a subir acá. Mira, ya te diría que... Mira, hay un punto en que él empieza a rodearlo. Sí, sí. Bueno, ahí acá lo tienes. Ah, es que el personaje rosado se estrelle contra el muro de la derecha. O sea, ¿contra este? Bueno, ahí ya lo tienes prácticamente. Mira, mira, ya casi, casi, casi. Ok. A ver. Gira al personaje rosado, gíralo. Es que se estrelle contra el muro de la derecha. Es que se estrelle contra el muro. Ok, ok. El de la... Ajá. Estrellalo completamente. Estrellalo, no importa que el otro se vaya. ¿No importa? ¿Seguro? Ajá, seguro. Mira, mira, pero ves que lo rodea. Intenta como salir. Ah, como que se va para abajo, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, ahora que vas a subir, gira al otro personaje. Ajá. Más o menos. Más o menos por aquí va. Por aquí va. Estás bien loco. Más o menos por aquí va. Más o menos por aquí va. Oh, oh, oh. A ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, está estrellando más el otro. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. A ver, solo falta subir. Y ahora, a sacarlo. Qué vaina tan loca Y ahora No, no, se supone que vamos a hacer Como a llevar este aquí No, no, mentiras Bajemos Ahora estoy cogiendo como el tiro, creo Otra vez regresé ¿Solo te falta ese? No, todavía falta el triángulo Ah, te falta, pero ese ya, ese, bueno, podría ser más fácil, pero bueno Listo Bueno, ya, 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 solo falta, solo falta el triángulo, tú, cógelo con la morada que está más cerca, ¿no? Sí, sí, pero ahora ¿Sube? No Bueno, no, ya No, se acabó el tiempo No, se acabó el tiempo ¿Intentamos otra vez? Como quieras, o si quieres tú inténtale A ver si ya te... No, porque no, a mi computador le va a faltar el juego ¿Te explota? Sí, igual todavía no he terminado con el spam ¿Qué más Héctor? ¿Cómo estás? Bienvenido al stream Estamos jugando los 10 juegos colombianos del Women Game Jam Ya, de 30 juegos, creo que nos faltan 10 O menos, 8, pues de los 2 que hemos jugado Y eso Entonces, no sé, si a ti te gustaría decir qué te parece cada juego Aquí lo podemos discutir y todo eso Entonces, spam Spam genérico número 3 A ver Mira, yo creería Que esto del botón No sé Es complicado así como lo estás haciendo, ¿verdad? Porque estás como dando vueltas alrededor del botón Y así haces que el otro personaje se mueva Pero Pero no sé Es raro ¿Qué? Ah, se muestran mucho Sí Sí, es complicado de todas formas en algunos aspectos Pero Es raro como que Sí, como que el botón Te vas a quedar vueltas alrededor de él Como que no es tan intuitivo No sé, es raro El botoncito de ahí que prendí Suele ser un poquito Complicado por lo que Por lo que, ¿qué? Ay, joder, pucha, las estoy acercando demasiado Por lo que a veces uno lo oprime Pero O sea, uno está sobre él Pero a veces como que Sí, como que no No, perdió otra vez Los volví a acercar demasiado Bueno, voy a hacer un último intento Voy a hacer el último intento A ver si estas Estos maguitos, estas brujitas Que hacen al... A ver Tengo que bajarla Pero siento que la otra se acerca demasiado Y ahí es cuando empieza a fallar La idea Ahí es Ahí vuelvo a bajar Y es que Es que ahí se desliza mucho Porque uno no puede en verdad Chocar contra el muro como tal Sino que a veces se mueve Que a uno otra vez Ya sé cuál es la técnica secreta ¿Quieres saber cuál es la técnica secreta? Dime cuál es la técnica secreta ¿Quieres que yo te diga Cuál es la técnica secreta? Mira, tienes que Posicionar los personajes Del botón No, te escucho bien Y hacer que el rosado esté abajo De nuevo ¿Me escuchas? ¿Me escuchas bien? Ya te estoy escuchando Listo Entonces ¿Qué tienes que hacer? Tienes que posicionar los personajes Que el rosado esté un poquito más abajo Y el morado esté arriba Y luego cuando llegues al botón Ahí sí pues El rosado de una vez Cuando este toque el botón El rosado toca Esa El caldero ¿No? Exacto, sí Es como lo ideal Es que Como no estoy jugando yo No No tendría ni idea De si es posible o no Pues Lo dije Pero entonces Ahora Ahora es lo mismo Ahora podrías posicionar Al rosado Arriba del morado El morado abajo Y cuando el morado suba El rosado estará arriba Entonces ya llegará ya De una vez Entonces mira Pues si yo los muevo en dirección recta Esto es lo que va a pasar Ahí yo los Ajá Los mueves en dirección contraria Muévelos en dirección contraria Como Así como estás haciendo Ahora Muévelos Hacia la izquierda y derecha Así Para que el rosado Como se vaya para Para allá ¿Sí me entiendes? A ver Bueno Haz que Como que se miren Al revés El morado Haz que mira hacia el otro lado Hacia el lado A 180 grados Ajá Ahí lo tienes Y ahora sube Ahora simplemente Tienes que hacer que el morado Y el rosado Suban los dos Al mismo tiempo Sí pero veo que el morado Todavía está muy Ahora sí No te quedaste adentro Bueno ya está listo Listo Entonces Ahora Tienes que hacer el que el rosado Esté abajo Y el morado Esté arriba Con la misma técnica ¿No? Haz que se miren Que se miren Así Ajá Que se miren El contrario Haz que el rosado Ajá Bueno ya lo estás haciendo De una vez Ahí Aprovechando el book Ajá Exacto Ah que hice Pero Te quedan 10 segundos Pero bueno ya La próxima La próxima tiene que ser ¿No pudiste meter eso Sin pasar la reja? Sí parece que sí Otro busito ahí De esos que uno aprovecha Aprovecha el book Willy Ajá Sí bueno Dale Dale otra vez igual Creo que ya Esta es la que tiene que ser Y mientras yo A ver si esta es la que Si no nos va a pasar Como Haru Ay que sot Oye acerca del final De Haru Yo dije que no me quería Espoilear Pero nunca lo volví a jugar No sé ¿No lo volviste a jugar? No No sé si Me quieras Ahí decir el final Porque igual Pues el final Ah bueno si lo querés jugar Dale Yo lo veo ahí el final Y ya se volvían amigas Y ya Ese era como el Ah Ah bueno Ok Ah se que ahora En la mesa Otra para en la mesa Ah no ya No sé si Bueno, ¿cuánto te quedan? Te quedan dos cincuenta y uno Tres minutos todavía ¿Sale que se puede? Es que es difícil acercarla aquí Ah, ya, ya Oh, te quedaste encerrado Ajá Devuélvete, devuélvete, devuélvete A ver Es raro porque Cuando tú cambias de posición Como que los controles también se invierten Sí, exacto Es que ir para arriba Entonces Mira que Bueno, ahí lo tienes Lo tienes Entonces, haz que el morado baje Ajá Y ahora vuelve a cambiar el morado hacia arriba ahora Ya, ya, ahí puede subir fácilmente Y listo, vuelve a bajar el morado Y ya, ahí Y ahora Haz que el rosado mire hacia abajo No, el morado, no, el morado, no, el rosado Haz que el morado mire hacia arriba Ajá Ahora sube Y ahora pues Eh Bueno, ¿y ahora qué? Y ahora que te preguntarás Ahora sí, haz que bajar el morado efectivamente Y ahora pues ir al morado hacia la derecha Ajá A veces uno se le pasa el control Y tiene que dar todo Yo creo que si el morado Ah, sí Si el morado Ajá Ya lo tienes Ahora es que Ya, 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 ya Ahora solo falta Solo falta ese último Así como que puedes aprovechar el bug Ajá Y ya Y así como que acortas distancias O subes la distancia Ahora tienes que hacer Que el rosado suba Y el morado bajen Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr Exacto, exacto, exacto Ahora simplemente Ajá Voy ahí aprovechando el bug Ajá Míralo, logramos Ya, listo, listo Ah, pero no nos dijeron un mensaje Nos dijeron victoria Pero No, pero ese victoria Ya me da Me da felicidad Me llena de felicidad Llevamos como media hora jugando Bueno, creo que eran todos esos dos niveles El primero Que fue el más fácil Y este Porque aquí ya no hay más Me hice play in the game Y pues Mira, me manda ahí una vez al inicio Entonces al menos ya puedo dormir esta noche bien Porque efectivamente ya lo puedo Ya lo puedo Ya puedo estar más tranquilo Dormir con paz interior esta noche Ajá Uy, uy, uy El juego está todo ¿Si escuchas eso bien? ¿Se volvió la música o algo así? Sí, sí Ajá Ajá O sea, sé que los dos personajes Uno era rosado y el otro morado Pero creo que el escenario Como que también combinaba Con esos colores Sí, aunque estaba un poco Eso me pareció a mí Pero en verdad estaba Como ¿Cómo se dice? La paleta de colores, creo Que estaba Acorde a los personajes Que también era Rosadito y moradito Ajá Sí Los ítems para recoger Estaban bien hechos Sí Y bueno O sea, si arreglan el sonido Creo que ya queda Cien de día el juego Sí, claro Y ese juego da para ¿Cuánto hermoso? ¿Cómo? ¿Cómo? Dale, dale, síguese tú si quieres No, es que tú estás disminuendo algo Si te recortó Ah Que en cuanto al puzzle Como que se podría mejorar un poco Para no No aprovechar tanto el bug Que sea un poco más fácil No sé de qué manera Pero Pero sí O sea, tal vez No sé de qué manera Pero podrían Hacerlo más fluido Hacer que fuera más fluido No sé de cómo Pero simplemente arreglando eso Y la música Pues ya Quedaría Cien de diez Pues yo he visto juegos Como con este estilo Más o menos Y lo que suelen hacer Es que los personajes Se mueven Es como Como por cuadrícula Se mueven Ah, sí O sea, el mapa Está marcado a través De una cuadrícula Y como que ellos se mueven Es por cuadrícula Entonces uno sabe Sí Si choca contra algo Ahí se va a quedar El personaje No se va a deslizar Y como que uno ya sabe También determina Cuántos movimientos Debe hacer hacia una dirección O hacia otra Para que los personajes Pues hagan sus tareas En el mapa Y no pase lo que nos pasaba Que a veces como que El choque con algo Hacía era que se volviera El personaje Y se fuera a llegar Acercando más Y uno no sabía Entonces después Hacia dónde moverse En el Twitch Mira La cuadrícula La cuadrícula Es la clave Yo creo Sí, sí Uy, la etubástica ¿Qué más? Elías ¿Cómo estás? Sí Yo creo que El movimiento en cuadrícula Es lo que podría solucionar Como eso Esa falta de De fluidez No sé Como de No, no de fluidez Sino de control Que sabió que Que tenías un poquito ¿No? Y creo que le permite A uno como Ahí sí como tú dices Usando las matemáticas Le queda como No más fácil Hacerse la idea Bueno, tengo que moverme Tantos cuadros Chocarlo tantos Y así Y así Y me voy Y me voy Mira Te están contando Que se sacó un 5 Uy, Elías Impresionante Sino que Elías Es un compañero A la universidad Él estudia Ingeniería de sistemas Genial Entonces Por eso me imagino No sé En qué hora ha sido Pero bueno Sí Sí, sí La cuadrícula Haría que tú Pudieras calcular Si te mueres 3 cuadros 2 cuadros En qué cuadro giras Que no sigue Si eres un poquito Más Más controlable Yo tengo una pregunta Bueno Pues tú tienes Un poquito más De experiencia Al estar en Jams ¿Cuánto se tarda Un equipo En hacer algo así Como este juego Que este juego Era 3D No era de dos dimensiones Entonces digamos El tiempo que se dedica Más a un juego así Pues asumo que es mayor ¿No? O en verdad Pueden haber Algunas ayuditas O como Caminos fáciles Por decirlo así Para llegar a un trabajo Como este O en verdad Ok Bueno Si yo De lo que yo no sé Porque no soy artista Yo digo que Hacer un juego 3D Es Tal vez En cuanto a animación Es más fácil Que un juego 2D ¿En animaciones? Y sobre Ajá Porque En 3D Tú puedes Como ponerle Huesos Al Modelo del personaje Y esos huesos Hacen que el modelo 3D Lo haces una vez Como el modelo 3D Que se ve como el personaje Con los brazos Así hacia los lados Y que Sí Y que tal Tú haces ese modelo Le puedes poner Como unos huesos Entonces son como Los huesos son como Las articulaciones Del brazo Sí Y esos huesos No se pueden doblar Por decirlo así Ajá Entonces tú puedes Doblarle el modelo Como quieras Puedes hacer que Que haga Pues un movimiento Con el brazo Con las piernas Y tal Por eso En esa parte Creo que el 3D Es mejor que el 2D Porque en el 2D Al menos No sé si También se puede Esto de los huesos Creo que no Pero Pues tendrías que hacer Un sprite Para cada animación Diferente O sea una imagen Para cada animación Diferente Uff Entiendo Entiendo Entonces Si tú te acuerdas Como de estos No sé Animaciones Que cogen un papel Varias hojas De papel Y como que las van Así Entonces eso Eso mismo es lo que Tienen que hacer Como una Imagen de esas Ajá Un frame Para cada Movimiento Pequeño Del personaje En cambio En 3D Le pones los huesos Y ya así Creo que es Más controlable En cuanto En cuanto a la decoración Y todo eso Tampoco O sea Eso sí No tengo ni idea Porque nunca He modelado en Blender Ni en Maya Ni nada de eso Pero tampoco Creo que sea Tan complicado Y para los movimientos Ahí se mete Como elementos De programación Digo yo O sea Digamos Por ejemplo Si tal cosa O algo así Para los movimientos Como de caminar Y todo eso Sí Porque básicamente Ellos se movían Eran direcciones Entonces asumimos Que se programa Y que si un personaje Se mueve a X dirección El otro debe tomar Esta dirección ¿Sí? Ah no Sí Eso ya Es pura programación O sea Que algo se mueva Todo lo que se mueva Es programación Pero es decir La programación Podría ser como Un poquito básica O sea Solo de movimientos O hay más elementos De programación A implícitos No pues Está Bueno Estaba el contador Estaba El contador del tiempo El que si está muy cerca Pues vayan perdiendo vida Ah Eso es lo que Pues moverse Girarse Bueno Girar Y moverse En realidad En programación Siempre es sencillo Sí Bueno Es que no sé A mí me parece Muy sencilla La programación Porque es lo que Estudié Bueno Yo también Estudié en ingeniería Sistemas Nunca Nunca lo había Comentado Creo ¿Y qué? Sí Me parece muy sencilla En realidad Pero sí Había muchas cosas Estaban los menús Todo eso Hay que programarlo La música También tú como que Le dices Que no sé qué La interfaz También hay que programarla Pues el movimiento Hay que programarlo Y todo eso Sí Entonces Sí Es algo Como muy pesado Pero Al menos a mí Me parece Sencilla Porque no habían Comportamientos Muy locos Ni que había que calcular Alguna física Como que Tiras un Un balón Y hace una trayectoria Ni nada de eso Sino simplemente Era que se movían En X, Y Y Z Bueno Se movían en X, Y En izquierda, derecha Arriba, abajo Y ya Ya Sí Sí Bueno Sí Igual Siempre tiene su complejidad Puede surgir que Tú pienses que Algo es muy fácil Pero en realidad Demores 10 horas ahí Y no sabes Por qué No te funciona O algo así Pero mira lo que te escribieron En Twitch Mira lo que te están diciendo Muy sencillo Y no recuerda Programación Este bien Ay Es que la programación Además O sea tú Digamos que en la universidad Tú te pueden enseñar Las bases Pero no es que tú Tengas que aprender Lo tengas que saber De memoria Sino que si algo se te olvida Igual tú sabes las bases Tú sabes de qué Tienes que Buscar Entonces Te entras a una página Que se llama Stack Overflow Te copias y pegas el código Y ya O sea Es como un men Como que Eso sí he leído algo Como que Como que el programador Pues O sea tú igual Siempre tienes que saber Qué estás haciendo Pero tampoco Hace falta que sepas Hacer todo Sino que tú puedes buscar Cómo se hace esto Lo lees Lo entiendes Y Ya ahí de una vez Pues lo adaptas a tu código Y sale Porque Mucha gente Se fuerza Como en Digamos tú quieres hacer Salto de tu personaje Busca Salto de personaje En Unity Ya eso alguien lo hizo Seguro Entonces tú simplemente Lo lees Miras cómo lo hizo el man Pues lo adaptas a tu código Y ya no No tienes que inventarlo Desde cero Es como lo bueno Que tiene la programación Como que la comunidad Ya tiene muchas cosas hechas Tú no tienes que Volver a hacer las cosas Desde cero Entonces no hay necesidad De que Te pases horas Pensando cómo resolver Un problema Sino que De seguro Ya está resuelto En cambio en el arte Es diferente Todo lo tienes que hacer Desde cero O sea Creo que puedes buscar Como referentes Que te puedes guiar De tal Pero al fin Siempre tienes que hacerlo Desde cero Pero yo he visto Que también Algo que llama No sé si diré bien La palabra Assets O Assets Ajá Sí, sí 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 Que se pueden Bueno Si son gratuitos Claro Estas se pueden Trasladar y usar Para también montar Un Bueno Un videojuego Puede ser O algo interactivo O sea Yo que soy programador Yo obviamente Yo uso esas páginas Porque no me Gustaría Echarme 20 horas Haciendo Algo muy básico De arte Ajá Y que salga horrible Entonces Si esas son ayudas Que para alguien Que no es artista Pues uno puede Buscar esos assets Y usarlos Pero creo que Un artista Pues él siempre va a querer Hacer sus cosas De cero Y que tengan La misma coherencia O sea El mismo estilo gráfico El estilo Porque puede que Tú hagas un personaje Con cel shading Que es como Que se vea Como caricaturesco Pero no se dejas Ser un árbol Entonces busques Un árbol Y el árbol Te salga como listo Entonces ya Ahí se perdió La coherencia Un árbol Tipo Mario 64 Que usaban Como ese efecto De plano Pero que parecía 3D Si uno lo Si uno lo Daba vueltas alrededor Pero en verdad Es un árbol todo plano Y claro El estilo Creo que Es lo que busca El artista Que en un videojuego Todo queda a su estilo Pero bueno Creo que Nos expandimos Y toca pasar Como que otro juego No sé por qué Estamos Terminamos esta charla Si uno se aprende cosas Porque es que Tampoco tenía mucha idea De cuánto podría Alguien demorarse A hacer un juego 3D Creo que es como El tercer juego 3D Que veo en un jam Porque en el jam Del campus Había uno Que se llamaba Apolo Express Y era muy divertido Era como de Tú lo jugaste En tu canal ¿No? Creo que Sí Era además Multijugador O sea Le metieron como Opción multijugador O sea Era una cosa Pues me pareció Genial Y todavía creo Que lo están Pues mejorando Porque es que Al igual Es un juego Que tiene Un buen potencial Pues bueno Yo no sé O sea Tal vez Hacer cosas en 3D Es un poco Más complicado Que en 2D Puede ser No lo sé Y tal vez Por eso Es que no hay Muchas personas Que Que hagan 3D O la otra razón Es porque Pues no No saben Entonces Sí Digamos que Pocas personas Pues O sea Más personas Manejan 2D Que 3D Tal vez También puede ser Por eso O sea No porque sea Menos complicado O más complicado Simplemente porque Menos personas Manejan el 3D Y ya También puede ser Por eso Pero no lo sé Tal vez Algún artista Nos esté viendo Y nos pueda explicar Eso mejor Pero Pero yo creo Que el 3D O sea Se puede Manejar también En un YAM Perfectamente Entonces Bueno Yo termino El spam Y que juego Si quieres Cárgate también Este juego A ver Creo que Creo que ya pasé El link De este Que acabamos de jugar Pues si no No está interesado Dame un momento Que me puede encender La luz Dale Dale Perfect Potion Se llama Este juego Listo Volví Perfect Potion Entonces Ahí Ahí te lo pasé Si Ahí listo Ahora si ya quedo ahí En el Ah Me dices que el otro Si Que me lo pasaste aquí Ah ok Ajá El último El último Pero Yo ya he jugado dos Eh Si 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 Pero déjame Termino de compartir El stream Si quieres Lea la descripción Y ya Yo le doy Entonces Yo la leo Yo la leo Aunque creo que te voy a compartir La pantalla Para que la gente Que quiera también Como ver La descripción Entonces la pueda leer Si quieren ellos mismos Dale Dale Ahí te comparto la pantalla Ahí está Listo Este juego Se llama Rodillo y Juntas Y aquí nos sale Women Game Jam 2020 Jam número 2 No sé si se refiere A la número Participante O La veces que Ha participado No sé Eh Tal vez Sale un punto azul Y dice Hola Yo soy el botón Play Y después dice 10 días Game making O sea Asumo que 10 días Duraron haciendo este Jueguito Ajá Si Bueno La llame Fue de 10 días Ah ok Listo Dice Tema Juntas a la distancia Creo que el grupo Se hace llamar Las Melenitas Y está conformada Por Sandra Perdón Sara Sandoval En programación Y arte 2D Yuli López Programación Y arte 2D Camila En ideación Y concepto María Paula En ideación Y concepto Karen En ideación Y concepto Y Daniela Vargas También en ideación Y concepto Creo que no nos da Una descripción Como tal Del juego Ni instrucciones De cómo Aunque le voy a dar Más información Hace 34 días En desarrollo Ok Género simulación No nos dice más Hace 74 días What Ya han pasado dos meses Desde el ya Estamos en septiembre Estamos en octubre No 34 Dice 34 Ah 34 34 Sí Un mes Un mes Yo como 74 No no Entonces creo Bueno Ya me desocupé Del spa Entonces si quieres Comparto yo ahora Listo Entonces sácame Sácame de aquí Allá Yo mismo ya me puedo Versé Carta Ahí Ahí se está viendo ¿No? Sí Ahí se está viendo Ok Esperemos Claro Ya no la haga más boja De la que la estaba haciendo ¿Tú sabes qué es hacer la boja? No No sé qué es hacer la boja ¿Es algún otro término de currados que tienes? El de cojo ¿Cómo? Yo 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 pose La yo yo pose No la yo pose Es un meme pues del anime Pero esto es como un término De la costa Sí Es como No sé cómo describirlo Por ejemplo Por ejemplo Te invitas a alguien Pero me volvés a decir Y esa persona no va Entonces ¿Cómo? ¿Cómo es el término? O sea Te invitas a alguien Y esa persona No va Te queda mal O algo así Entonces Es porque Te la hizo boja O algo así Sí Tal vez Boja Boja Ajá Tal vez Es como quedar mal Pero no sé No sé cómo Cómo definirlo bien Ok Aquí se está viendo Estás viendo esto ¿verdad? Como que hay un Un control de Como un switch Ajá Y aquí como que se giró Y no No entendí Por qué se giró Pero fue cuando tú Tocaste la Pantalla parece No sé si es por tocar O si está girando solo Porque he dado click Como mil veces Ah bueno Parece Parece que sí No mira Si tocas el ¿Cómo se llaman Esos cositos del switch? A mí se me olvida El nombre de esos cositos Ahí es un Bueno El joystick El joystick Sí Aunque yo le tenía Otro nombre a esa cosa Nunchuk No Los nunchuk No lo sé Ah Joy-Con Eso Joy-Con Es que se llaman Estos cositos Pero sí Mira No entiendo Qué está pasando Y no What Ahora se bulla Uy uy Sí Se salieron los botones A ver Ahí decía Que un botón azul Es el de play Y tú ya leíste El botón azul ¿No? What No me había dado cuenta De eso A ver Sí Sí Yo ya le di al botón azul Le voy a dar a este botón azul Le voy a dar a este botón azul What Rodillojunta Pati apartada Ahora sí comenzó Espérate 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 No entendí En serio Sonora del juego What Eso impresionante Cómo Cómo nos engañaron Cómo no querían Queríamos que desciframos el acertijo Antes de jugar Pero bueno Entonces Está este botón Que no sirve Y este otro botón Hoy en la mañana Decidí vestirme Chimbita Bien Con llevar Mis botas favoritas Aunque llovía Aparte Si fue una rima Tal vez No importa Que me ponga Yo nunca voy a hacer Chimbita Pero por qué De pequeña Todo era Chimbita Hoy en la mañana Decidí Esperate Hoy en la mañana Decidí vestirme Chimbitas Ya lo habíamos leído Decidí No llevar Mis botas favoritas Aunque llovía No importa Que me ponga Yo nunca voy a hacer Chimbita Espérate ¿Qué? No Es un bucle Es un bucle What Ah mira Bueno No entiendo Qué está pasando Pero está Está curioso What Nunca voy a hacer Chimbita No perdí Era este botón azul El pequeñito Que estaba ahí Para poder darle play Ah el chiquitito No entendí Qué pasó Aquí está Desactivado Este botón De la izquierda Si yo lo doy acá No se activa No se activa Y ahora Sí se activó Ah sí Ya se activó Sí Ok ¿Y ahora qué? Mejor que si presiono L Ah bueno Tengo que presionar Las letras En el teclado ¿No? L, K Y La I no me funcionó Oye pero Si tiene las rodillas Las rodillas juntas Están bien juntas Las rodillas No se puede sostener Alguien así Es la La postura del gato Bien yoyos No mentira No sé por qué La I no funciona Pero Bueno y si le das A la M Que es otra De las letras A ver si pasa Y una vez A la M No tampoco A ver ¿Qué pasó ahí? Presioné I y M Y luego las presioné Al tiempo Creo Y por eso Como que perdí Entonces Otra vez A ver Si Si le faltó Faltó instrucciones Siento que faltaron Las instrucciones Siento que hicieron Falta Las instrucciones Las instrucciones Berser ¿Me escuchas? Impresionante Tener el micrófono muteado Un clásico Clásico de clásicos Yo sí decía ¿Pero qué pasa? ¿Por qué está hablando Solo este mail? Sí, sí ¿Por qué no se le escucha? Ok ¿Cómo vas? Entonces dices Que la I no da La I no funciona La M tampoco La J tampoco Y si es que Si pide I y M Se sale Cierto Uy Que suspendía Ay mira Al parecer Si tiene que hundir I y M Al tiempo Creo que presioné Otra cosa Y tal vez Por eso perdí Pero mira Mira Presionar Será presionar I y M Al tiempo J Y ahora N igual Al tiempo Me imagino H Ahí está Quizás de grande Voy a hacer Chimbita Ok Continuará Gracias Agradecimiento Generar A 0x A F Y a Mapedor Ok 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 Bueno Vamos a ver ¿Qué dice aquí? Me perdí Pero felicitaciones Por participar Ok Curioso Me imagino Sí Que la idea Espérate Me voy a poner ahí En la cámara Me imagino Que la idea Que ellos querían transmitir Era como de No sé Ponerse la ropa Que Que ella quisiera O algo así Por ahí podía Creo que podía ir Tal vez No sé tú ¿Qué piensas? Pero sí Faltó Faltó el sonido Y faltó como O sea ¿Por qué estoy Haciendo esto? ¿Por qué me pusieron A saltar cosas? Como que no No me Quedó claro Con respecto a esto Que Que pienso Que era la motivación Del juego Pero bueno O sea Chévere O sea Chévere el juego Igual O sea Tiene Tiene sus animaciones Y tiene su arte Y chévere Sí pues A ver Así Desde la perspectiva Como más Que de jugador Que cualquier otra cosa De todas formas Sí le faltaron instrucciones Porque casi que Lo del botón Bueno listo Al menos lo del botón Ya estaba ahí Pero sí faltaron Algunas cosas Inicialmente En el juego Cuando tú vas contando Como la historia Ya como que se cambia de ropa Lo único que cambia es la ropa Pero las rodillas Siguen siendo Siguen estando pegadas Y después Pues obviamente Hay que saltar El avioncito Y cuando ya termina De saltarlo Pues dice La frase Que cuando sea grande Va a ser chimbita Aunque Originalmente Antes de que saltaras El avioncito Decía que Aunque ella se vistiera Como se vistiera Nunca va a ser chimbita No sé Si de pronto Tenga que ver Como Como que las chicas Se pusieron en el lugar De 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 algún tipo De Niña Si alguna de ellas De pronto reflejó Alguna historia De No sé De boli O algo así Cuando era pequeña Porque Antes de que continúes Acabo de notar Que el juego Se llama Rodilla y juntas No lo había visto Bueno Por eso No había dado cuenta Simplemente Entonces Estabas diciendo Como que de niña Algo es Algo No sé qué Sí No sé Si es como Alguna crítica Al hecho de que Bueno Cuando Cuando pues Uno es niño Pues obviamente Lo suelen atacar Un poco Muy fuerte Otros niños Uno a veces piensa Que los niños No sé No se hacen bullying Pero incluso Los niños pequeños También suelen ser Muy duros Con sus compañeros Entonces Por ejemplo El hecho de que Pusiera un personaje Y tener las rodillas juntas Que no Cualquiera dice Pero pues Mira yo Me imagino Que Tener rodillas juntas Es como un símbolo De inseguridad ¿No? ¿No crees? Puede ser Puede ser O puede ser que la persona Caminaba así Tenía como esa Ah bueno Puede ser Esa La crítica física No sé Pero entonces La cuestión es que Efectivamente Ella siempre las mantiene Juntas Y que habla de que Aunque se vista Como quisiera Nunca va a ser Chimbita Va a ser chévere Va a ser genial Asumo que Ante la sociedad No se veía así Hay cosas que De todas formas Como que hay un vacío Un poco en la historia Siento Y bueno Si tú dices Que la parte musical Aunque al principio Me concentré Tanto en el juego No la noté Pero si asumo Que también No hay No hay No hay No hay No hay música No hace falta Pero Lo que es El Es muy interesante El hecho de que Cogieran un personaje Y en verdad Nos lo mostraran Por completo Si ves que Todo el tiempo Lo único que vimos Fue la parte De la cintura Hacia abajo Del personaje Y nunca supimos Ni quién era Ni nada Nunca O no sé No recuerdo De pronto Dentro de mi experiencia De juegos O 3D o 2D Que un personaje Apareciera así Y no digo que sea malo Al contrario Me parece algo Como No sé Como intrigante Y es interesante Que hayan Hecho una propuesta Así un personaje Cortado Y que incluso Usaran un elemento 2D Para hacer un efecto De 3D Como De profundidad Saltar De profundidad Ajá Del fondo Hacia el Hacia el Frente Me parece interesante Bueno Con respecto A lo que dices Pues yo Me imagino Que eso era Lo que querían Enfocarse Como en las piernas De este personaje Sí O sea ¿Por qué las piernas Están Como tú dices Podría ser O sea Podernos Filosóficos Aquí E inventarnos Todas las historias Que se nos ocurran Pero bueno Conectando lo que tú dijiste Podría ser como que Esta niña tuviera Un problema Pues aquí Como de motricidad Con las piernas O algo Como se llamarán Ese tipo de Bueno No sé Como Es un problema Y los niños Tal vez Se burlaban de ella O algo así Y por eso Decía como que Aunque se pusiera Cualquier ropa Nunca iba a ser Chimbita Puede Puedo ir por ahí Pero No Tampoco puedo afirmar Nada Porque sí Falta información Pero sí O sea Si es eso O sea Si es eso Porque O sea Si es eso Está bien hecho Porque a esa Conclusión llegamos ¿No? Sí A esa conclusión Llegamos Aunque obviamente También llegamos A partir de teorías Pero sí O sea Puede ser Porque al igual Como te digo Enfocan en la mitad Del personaje Y uno Y le hacen énfasis A sus rodillas Y aunque obviamente El juego se llama Rodilla y juntas Le hacen mucho énfasis A esa parte Como si de todo más Tuviera que ver algo Con su Autoestima Cuando el personaje Dice que obviamente Así se vista Como se vista Nunca va a ser Chimbita Y después de pasar Esa Ese avioncito Como que ahí sí Dice no De pronto cuando grande Sí lo sea Porque entonces Nos ponen la piel De una niña O de un adolescente Es lo que también Nos hace pensar Es como Como lo que La conclusión A la que A la que llego Pero sí Chévere O sea Chévere el juego O sea Le faltan Le falta información Tanto de instrucciones Como de De historia Pero bueno La idea pues Me parece O sea Si es lo que creemos Sí Está interesante Sí Hubiera sido genial De pronto Desarrollar Se hubiera estado Por ahí En el chat Pero no No lo está Bueno Igual puedo preguntar Después Y ahí te Ahí mencionaré No sé si también Lo ponga En los comentarios Del directo Si alguien me responde Alguna vez Y así Se explica Sería también Como es la vuelta Pasaste Ah ya pasaste Entonces Ya Ya son las seis No sé Tú Cómo estás de tiempo Si fue una hora más O como quieras Creo que podemos Hacerle A un juego más Creo Podríamos Ok Listo Listo Entonces ¿Los juego yo O los juegas tú? No, no Yo he jugado dos Tú has jugado este Ah bueno Entonces Listo Te me van a saltar Los juegos que son Descargables Solo me va Voy a ver Si este Te pregunto que sea Para jugar en web No, no se te vaya Para que Mi pequeña rata pueda Se me acaba el carbón La rata También tiene que dormir La rata ya está cansadita Ya está cansadita A ver Entonces Eh Compartir pantalla Nuevamente Entonces Fide ¿Estarías interesado En participar En el próximo Jam? El del museo El del museo Bueno Pues mira Yo Ayer Incluso lo publiqué O sea Lo bueno Publique no Lo compartí Lo compartiste Ahí en la página De Tan Grande Jugando Pero En la descripción Directa Que tiene El museo La tertulia Pues Como que Los requisitos Si son más No se llama Los profesionales O sea Yo creo que ellos Quieren de todo Más Técnicos Juegos como bien hechos O sea Es lo que creo Que ellos esperan Porque decía Que obviamente Lo que querían Eran profesionales ¿Cómo es? No, no Mentira No era Bueno De hecho ellos estaban buscando Estudiantes Programadores Artistas Ingenieros de sistemas Que igual Bueno Programadores Y algo así Me acuerdo Sí Pero No Bueno Con base en eso Sí Como hay un límite De equipos De hecho Bueno Ellos dijeron Como que iban a ser Escoger los 20 equipos Si se presentaban más Pues iban a escoger Los 20 que iban a participar Entonces Y además Los equipos son de Bueno No sé por qué Serían de poca persona No sé por qué Esa restricción Pero sí Como lo que tú dices Tal vez quieran escoger Los mejores equipos Pero No No importa O sea En tu área Que pues Tienes de profesión La psicología Y la filosofía Que me dices Que estabas estudiando Ahorita Igual puedes aportar En historia Y también Y también Como en No sé Interpretar Las obras de arte Tal vez También No sé Sería genial De pronto Hacer un aporte Así Pero desde la parte Técnica No tengo mucho Que aportar Y imagínate Un grupo de 5 Donde haya un artista Un programador Un ¿Cómo se le dice? Un Eh Bueno Alguien enfocado De pronto En la parte Del storytelling Y alguien enfocado En el ¿Cómo se llama eso? Uy Uy Interfaz gráfica Sí Todo ese aspecto Y que pongan un quinto Que lo único que de pronto Pueda aportar Es más bien Como a una visión De cómo podría ser el juego Cuando de pronto Ese quinto podría ser O otro programador O alguien que facilite Incluso el proceso Si fuera Si los equipos Fueran como más grandes Como fue de pronto En este Jan Que se permitía Equipos Si querían De Yo creo que De cien De cien mil Personas Y quisiera Pues de pronto Uno dice No Pues vamos a alguien Que sepa el tema Del juego Que queremos hacer Y que nos dé una visión O un camino O nos aporte De pronto En la parte textual De que podemos colocar Bueno No sé Digamos En el caso De obras de arte ¿No? Que pronto uno interactuara Con las obras Y las mismas obras Se tomaran vida Por ejemplo Podría ser una idea Que tomaran vida Y un personaje De dicha obra Saliera Y le contara a uno Sobre qué obra es O quién la hizo O quién Como en primera persona Diciendo Mira A mí me dibujó Tal persona Y tal cosa ¿Sí? Sería genial Uno decirle Mire Esto podría ser esto Pero hasta ahí Llegaría La idea de uno ¿No? Y de pronto Siento el aporte Histórico Digo yo Pero Es una parte Programación Y eso Siento que uno Sé que hay corte Y como que uno Aportaría En una primera fase Pero el resto De fases Ya corren por cuenta De quienes son Los duros De la programación Pues igual Cualquier persona Bueno Mejor dicho De tu parte Podrías Podrías apoyar Pues en lo que dijiste La storytelling En pues la historia Del juego O el diseño Del juego Que va a tener Tres escenarios Que este personaje Va a decir Este diálogo Que no sé qué Yo creo que tú Podrías Participar de esa área Entonces no No creo que Que seas como que Estás al principio Del todo Y ya no vas a estar Más porque igual Bueno De lo que yo vi En mis clases De guion También O sea Normalmente Un guionista O un escritor Está como En la preproducción Del juego Escribe la historia Y ya Pero igual Bueno Si hay que hacer Algún cambio O También puedes Dar Ser como Como el director Entonces si algo No te gusta De cómo está quedando Como decir Bueno Cambiemos esto Y ya no tengamos Tres escenarios Tengamos dos Que no sé qué Igual Eso también También es válido Pero sí Yo siempre he sentido Que el guionista No tiene en verdad O sea Yo creo que Que igual No importa nada Si puedes conseguir Un equipo O bueno Tal vez Yo no tengo equipo Entonces ahí Podríamos Ahí podríamos ver Que si puedes conseguir Un equipo Igual no dudes En al menos Incribirte De todas maneras De lo que yo leí Va a haber como un mentor Para cada equipo Que va a ser una Persona que sepa De las obras de arte Entonces Esa persona Pues puede guiar Al equipo En el juego Que quiera hacer Y tal Entonces Tampoco es que No No hagamos un equipo De cinco programadores Porque así va a ser Más fácil Tampoco es la idea ¿No? Y como ellos Estaban buscando estudiantes Además Pues tampoco es que Quieran hacer los juegos Más profesionales Del mundo Porque igual es una jam Si no contratarían Una empresa ¿No? Para que les haga El juego del museo Pero yo creo Hay un Yo creo que al igual De todas formas Si hay como una Una intención De todas formas De que se hagan Buenos Buenos elementos Interactivos Yo creo que incluso El museo Les va a dar Un uso a sumo Ya sea Incluso ahorita Que todavía estamos En pandemia Que incluso es muy útil Tener un elemento Interactivo Vinculado a un museo Que tú puedas Entrar a una página Y esté colgado Y ah miren Algo sobre Para aprender al museo Entonces asumo Que todas Así le darán Una utilidad Y no querrán Que haya algo Muy regular ¿No? Por decirlo así Bueno Ahí tienes razón Ya Ahí Bueno ahí tienes razón Si sería la primera O sea No sería ideal Para la primera Jam de alguien Eso Eso sí lo Si Si tiene Tendría sentido Si si también Hay una premiación De hecho Estamos que Buscan Poder Pero bueno Bueno O sea Sí creo que Ahí ya me convenciste De que Deberían ser personas Muy pros Si alguien quiere aplicar Pues tampoco estoy diciendo Que pros pros Pero es decir Ellos Pusieron como unos requisitos O O el tipo de personas Que están Como invitando A participar Y la idea es que sean O como lo Que al menos encajen Dentro de esos requisitos Artistas Programadores Y esa parte Creo que Ok ok Siendo pros Porque Si alguien Como tú Por ejemplo Que eres Ingeniero de sistema ¿Cierto? Pero también sabes Y te has enfocado O has tomado el camino De la programación Pues Obviamente tú Estás como en la capacidad De poder hacerlo Conoces y sabes Y si Así sea que armes Equipo con otro programador Ahí intercambian conocimiento Él te explica Tú lo explicas Y si Y digamos Toman un buen Buen aporte Hacia el desarrollo De la idea Que vayan a hacer Y digamos Que en ese Igual Dime Bueno Continúa Continúa No no Que digamos Que ese es el aspecto Que quieren Resultar Como que la voz Te llega más lento Entonces cuando Yo te digo Si no Continúa Ya Yo Sí Pero ahora Tengo que decir Que No bueno Igual Como te digo La persona Que Escribe Como la historia Igual también es importante Entonces Si tú quisieras Ir por ahí Igual es válido Pero bueno Ya Continuemos Porque aquí Otro debate Filosófico De estos Sí Entonces Este es el juego Que se llama Sumi No sé si eso Significará algo En algún lenguaje Pero bueno Títulos Qué pena No lo veo Aquí está Aquí está Ah bueno Creo que tú no estás viendo En la URL Obviamente no Pero sí Yo sé que el juego Se llama Sumi Sumi Porque sale en la En la URL del juego S-U-M-I Ah Sumi No doy Sumi Como de Sum No sino Sumi Ah ok Listo Ajá Entonces Qué dice Al alcanzar la edad suficiente Bueno aquí Que está el nombre Ah mira Para perseguir Lo que consideraba Como los ideales De una mujer independiente Ilustradora freelancer Fiel compañera Fiel compañera De su gatito Se acostumbró A su mundo De soledad Pero cuando un evento Altera la vida Como la conoce Tiene que Recuerda sus recuerdos Para reconegarse Con su familia Ok 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 tal vez Tal vez es como un autorretrato Y ese evento Donde el que Habla tal vez Es la cuarentena La pandemia Mejor dicho Tal vez Entonces Se trata de una experiencia Dos comentarios Te vamos a ver A ver Apretamos la pantalla negra O qué significa apretar No lo sé Mantener el click un rato O solo dale un click O Ya Ah bueno Ahí está Uf Men El arte Todo Como ¿Cómo se le puede llamar A ese A este estilo No sé Pero es como Realista caricaturesco Algo así Es que La música Ajá Sí Si ¿Tú estás escuchando bien La música? No Escucho música De fondo A mí La música Me suena Más alta Que tu voz Entonces Voy a dejar de compartir Volver a compartir A ver si es que No active el audio Yo puedo aquí Bajarle a mi micrófono Para que así pueda subir Ahí ¿Verdas? No, no Escucho más alto La música Que tu voz Pero Ok Ya escucho Ahora ¿Ahora sí escuchas la música? Claro 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 Entonces The Money Girls Es el grupo Hay una taza de Bueno está Muy bonito Como que hay un calendario acá Mira como tiene Su cuaderno ¿Cómo? ¿Cómo? Es que me Me están explotando los oídos Perdón Que es un artista Puede ser O sea Si aquí decía Que era Un artista Un artista Freelancer Ilustradora Freelancer Que es como Que trabaja Virtualmente Sí Entonces El cuadernito Era propio Como de un artista ¿No? Con sus dibujos Y sus Bueno Esa parte La Mentiras Entonces Me gusta sentir El agua caliente Corriendo sobre mi cuerpo Incluso en los días En los que el frío No es tan insoportable La prefiero Antes Que esa bucha De agua helada Que algunos Soy elegida Yo tengo una explicación Razonable Del porqué Es como Si mi cuerpo Realmente lo necesitara ¿Tú me estás Escuchando bien Con respecto a la música? Pregunta No, no Estoy Estando bien Y a la música Igual Ah, listo, listo Sí, porque yo Yo casi no te escucho La verdad A ver Por eso Todas mis mañanas Empiezan así Con el vapor Envolviéndome Y empañando Todas las superficies Hasta que no pueda Hasta que no queda nadie Ni nada Más que yo Ok El champú Se está por terminar Quizás me dure Un par de días más O le echamos agua El champú Como los colombianos El clásico Y lo echamos Hasta que salga Las pumitas Perdón No te escuché Eso último Sí, sí Ya eso dura Sí, sí A ver Aquí se quedó Como Como quieto No sé por qué No La verdad Es una aventura Así que algo Le debemos dar Yo creo que es A la muchacha O al baño Ah Al champú Me pareció Para darle click Acá Y ahí funciona Entonces Vemos una foto Esa fragancia No es mi favorita Es tan dulce Y frutal Que me empalaga Pero me hace recordar Cuando era chica Y corría Toda la tarde En el jardín De casa Junto a mi hermano Ok Quizás Por eso Lo sigo Comparando El champú Le recuerda A su infancia Un clásico Ajá Es un champú Que a pesar de que No le gusta Le recuerda a la infancia A ver ¿Y ahora qué? Las flores Asumo que son las Que dan el fragancia ¿No? Ah no Le leí aquí En una X Simplemente Y ya Y aquí creo que Ah bueno Si le doy De nuevo al champú Sale otra vez la foto Y otra vez esto Ah y bueno Cambió la música ahí Mi cherry También hay un efecto De sonido Como de Mira mira Salió una flechita O a dónde Ahí le di click Ok Entonces El mac La tostadora Querrá decir ¿Qué es el personaje de Sakura Kakatos? Ajá ¿Qué es el personaje de Sakura Kakatos? Ah este? Sí 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 No 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 A mí me gusta Que no importa si son la cosa más sencilla del mundo Que tengan easter eggs Es una cosa emocionante Impresionante A ver, le puedo dar click A El computador Apenas prendo mi computadora Ya empiezo a subir las notificaciones De todos los emails que me han enviado Pedidos de presupuesto Nuevas consultas sobre el estado de las entregas Y algunos agradecimientos Sé que algunas personas No disfrutan de esta conexión a través de los mensajes Pero yo la prefiero Me gusta poder estar en mi ambiente Mi espacio Me da más libertad para crear Más tranquilidad Aquí hay Los mensajes, el gato Y esto que no sé qué es Pero le puedo dar click Como un horario O algo así Estos días El calendario es mi fe El compañero Los deadlines y envíos Ya no me sirven de ir Los deadlines de Fecha de entrega Necesito ver Pasar los días De alguna forma Ahora que está esta flecha Me gustaría que en vez de tener que darle esta flecha Pues pasar automáticamente O sea, no sé por qué yo querría No pasar De una vez Bueno A pesar de disfrutar nuestros espacios Algunos días a Mati Le gusta ser el foco de mi atención Cuando estoy trabajando Puedo dar click aquí al gato Llevamos juntos Hace ya varios años La adopté a los pocos meses De conseguir trabajo Y mudarme Todavía estaba explorando mi nuevo barrio Cuando la vista Dentro de una caja Que lo superaba en tamaño Apenas tenía algunas semanas Y había sido separado de su madre Que sad Tuvimos que adaptarnos a esta vida juntos Pero entonces la gente Mete los cantos en cajas Y los deja por ahí O como es la vuelta Sí, parecía que lo dejaron abandonado en la caja Y lo habían Pues dejado Abandonado A ver esta flecha Mi madre suele llamarme a esta hora Para preguntarme cómo estoy Es parte de su rutina Elige de que rara vez A tienda No la desanima Casualmente Casualmente Cosas del destino Mi madre me acaba de llamar ¿En este momento? Ajá Pero bueno Le contesto más tarde Ah, ok El teléfono suena Ok No, no Pues le contesto más tarde No pasa nada Igual El teléfono suena O sea Como pasa con esta chica No contesto A ver Como que demora un poquito En cambiar de escena Cuando lo de aquí En esto ¿Cómo, cómo? La música Te duraba un poquito En cambiar de escena Cuando le doy una flecha Ajá Las plantas siempre me proporcionaron Una sensación de familiaridad Cuando era niña Solía mirar Maravillada Como mi padre Cuidaba nuestro jardín Los días que no iba a trabajar Se despertaba temprano Para poder regarlas Trasplantar E incluso Dar las nuevas adquisiciones Le gustaba traer Algunas exotas De su trabajo Para tenerlas en casa A veces nos invitaba A ayudarlo Y yo sentaba entusiasmado Siguiendo sus indicaciones Precisas Cuidé Diferentes plantas Flores Y suculentas Me gustaría decir Que todos esos años De práctica Me llevaron a saber Cómo cuidarlos Ok Y ahora nos muestra Que tiene una planta Y se está muriendo O algo así Ah bueno Ahí tiene un cactus La realidad es que No importa cuánto tiempo Leí Cuántos libros Y artículos Lea sobre el tema Las plantas No suelen sobrevivir Mucho tiempo Bajo mi cuidado Pero no me doy Por vencido Adiviné Adiviné Algún día Lo lograré Sí creo que la música Está muy Muy alta Casi no te escucho Pero bueno Sí A veces está muy Muy alta A ver Aquí le puedo dar Clic a esto Al cactus ¿No? Ajá Ah mire La misma Con su mamá Ajá Tal vez Y ya Todavía recuerdo Que el día Todavía recuerdo El día En que mi madre Me llevaba A mi primera clase De alfarería Aún era una niña Pero las colecciones De objetos En plastilina Que le solía regalar Hicieron creer Que sería una buena Actividad para mí Y tenía razón En esas clases Me sentía libre Y feliz Ah creo que ella Hizo Alfarería ¿No es esto de Usar arcilla Para hacer Ese tipo de cosas? Sí Tiene Esas macetas De barrio Ajá Esta maceta La habíamos hecho Entre las dos Efectivamente Ya en mi adolescencia Es una actividad Que organizaba El espacio artístico Al que seguía asistiendo En ese momento Yo la ayudé A modelarla Y ella me ayudó A pintarla Es uno de los pocos objetos Que traje Cuando me mudé Todo lo demás De mi apartamento Lo compré Al armar este lugar Ok Ok Pero entonces Hasta el momento Habla de varias cosas Que le recuerdan La familia ¿No? El champú Las flores O sea El olor de las flores De ese De ese No El olor de ese champú Le recuerda El olor de las flores De cuando era pequeña Y ahora La maceta que tiene Pues es la única Que es un objeto Que ella hizo además Siendo joven Con su madre Porque lo demás Dice que lo ha comprado ¿No? Y pues también El papá Que era como Como un pro En En las flores En las plantas Sí Y otra vez Estamos acá O sea Todo esto Bueno Tal vez esté bañando ¿No? A veces me sorprendo Preguntándome Si hay algo malo En ser una persona De hábitos Si debería innovar Variar Es un interrogante Que no suele tener Una relación Muy prolongada Ya que a los minutos Me contesto Que no hay algo malo Con las cosas Que me hacen feliz El agua caliente Casi Me hace sonreír Así es como Como empiezo Un buen día Ok Incluso en los días En que estoy agotada Agradezco poder Trabajarte lo que me gusta Ok Tener la posibilidad De canalizar mi espíritu Artístico Diariamente Es una fortuna Y conseguir ese trabajo Fue el paso inicial Que me llevó A comenzar A construir Mi camino Perdón Me desponete un momento Por la tarde Cuando el sol ya se empieza a poner Mati viene a recostarse En mi regazo Así suelo finalizar Mi jornada laboral Cuando lo piense así Vea que mi vida No está tan mal El teléfono suena Quizás debería contestar Hace ya un tiempo Desde que hablé con mi madre Por última vez Las conversaciones suelen ser cortas Monosilábicas De mi parte Pese a su intento De hacer que me exprese más La llamada se corta Antes de que me decida contestar Un clásico Ya cree contestar Y adiós Espero que no le pase nada A la mamá Porque Cuando agarro la maceta No puedo evitar Hacer una mueca La había plantado Con la mejor tierra fertilizada Que pude conseguir La regada Periódicamente La dejaba en un lugar En donde recibía Amundante luz del sol Incluso le leía historias Algunos días Porque había escuchado Que las plantas Les hace bien Escuchar nuestra voz Sin embargo Puedo notar Que se está diciendo Su trayectoria Hacia el más allá Quizás todavía Tengo Quizás todavía Tengas acción Creo que Me estoy escuchando No me estoy escuchando Porque te dejé de escuchar a ti Así está Perdón O no me estoy escuchando Sí, sí Te estás escuchando Te estás escuchando Escucho que Estás hablando Pero yo no te escucho a ti Tal vez tú estás muteado No estoy muteado Sí te estoy escuchando Sí te estoy escuchando No, no No te escucho ¿O será que yo me quedé sin sonido? Creo que yo me quedé sin sonido No, no, no Yo te escucho A menos que Te veo como Voy a desconectar Este momento ¿Qué pasó? Sí te estoy escuchando Creo que ahora sí te muteaste Fue pero tú Y ahora estaba muteado Oye, un clásico ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho No, yo no te escucho a ti Esperará si escucha el sonido No entiendo nada Ok, ¿será que Me estoy escuchando? ¿What? Hola Si quieres Inicia la página Esta del stream Para ver si Ok Bueno, voy a verificar Si yo me estoy escuchando En el stream ¿Me estaré escuchando En el stream? No lo sé A ver Ah, bueno Sí me estoy escuchando Ahí está ¿Aló? Hola Pero bueno Igual Continuemos Entonces Estamos viendo Que se está muriendo El cactus Y ahora que Le corto las partes Que ya no están verdes Le echo un poco más de agua Y la devuelvo a su lugar Mañana será otro día Ok Este es otro escenario Hoy me desperté En una sensación extraña Como si algo estuviera Fuera de lugar A diferencia de otros días Mati No está Currucado a mi lado Me hubiera desde la biblioteca En la esquina De mi habitación De mi habitación Está aquí Como ven Me tapa Oye Ahora la lucha Ahora la lucha Para sumergirme En este estado De inconsciencia momentánea Que se lo busco El agua No se siente Como habitualmente Ok A mucho la temperatura Pero no importa cuánto la suba No es suficiente Ojalá no termine Como que La madre se murió En un colo Con ella Ojalá Se quemó A mucha temperatura Pero no importa cuánto la suba No es suficiente No puedo sacarme Esta sensación Siento que me estoy olvidando De algo Y no importa cuánto trato No logro recortar Respiro Va a ser Uno de estos días Uno de esos días No entiendes Pues algún día De que se siente No sé Con depresión Es que parece Que eso es lo que busca Cuando salgo de la ducha Me está esperando En el escritorio Me observa con atención Como si fuera su depredadora No suele comportarse así Salgo del balcón Para cubar de mis plantas Ayer el cactus No estaba en su mejor estado Así que quiero prestarle Especial atención Noto que A pesar de mis intentos Mi planta No tuvo buena suerte Son todas sus hermanas Que no resistieron En mis manos Desilusionada Regreso a buscar a Mati Su comportamiento Esta mañana Me preocupa Quiero asegurarme De que no haya nada mal Con él Me acerco al escritorio Para agarrarlo Y veo que mi teléfono Tiene varias llamadas Perdidas de mis padres ¿Cuándo tuvieron tiempo De realizar tantas llamadas? No suelen actuar así Además que creo que Si no estoy mal Las llamadas no eran a las 12 Sino a otra hora Pero no sé Tal vez no Creo que eran en la tarde Pero no me fijé De todas maneras No, pero sí Siempre parecí la misma hora Decidí aprovechar Que hoy no necesito Trabajar Y salir a despedajarme La sensación De esta mañana Sigue aquí Y quizás Un poco de aire fresco Ayude a mejorarla Espérate ¿No va a contestar? ¿O sí va a contestar? Continuará No Puede ser Qué suerte En serio Nos vas a dejar aquí Con la intriga Nos hicieron Un cliffhanger Nos hicieron Un cliffhanger Confirme Bueno Fide Sigo sin escucharte Voy a revisar esta verga Porque Me están petando Los oídos ¿Todavía no me escuchas? Pero Yo sigo Sin escucharte Si quieres Habla Y yo Si te estás Escuchando En el stream Hola ¿Cómo estás? ¿No me escuchas? Hola A ver Secker Si Si te estás Escuchando Pero yo no te Escucho A ti Impresionante Bueno Me va a salir Yo Me va a remis A ver Ahora ¿Listo? ¿O no? No Nos comunicamos A través del stream O que no Sería muy raro A ver Voy a Estar ahí Diez segundos Esperar la respuesta Y tal A ver A ver No sé ¿Qué está pasando? Tú me escuchas a mí Pero yo no te escucho No entiendo nada Yo sí te escucho Y te escuchas Y te escuchas En el stream Porque lo estoy viendo Pero Pero no te estoy escuchando En el stream Ya No entiendo A ver Mira Voy a ¿Entonces no me escuchas? Buenas 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 Perseker Hola Perseker No sé por qué Cuando Desactimo mi cámara Aparece la imagen Del capi Pero bueno Y te sigo Sin escucharme No ¿En serio? Ahora voy a Yo a reiniciar Bueno Voy a tratar De leer tus labios Dijiste que te ibas No lo sé Yo no lo sé No entiendo nada Y mi cabello Está raro Te escucho No te preocupes Te has muteado Yo te escucho A ver Yo me voy a salir Espérate Si me sale Alguien No puede entrar Entrar sin cámara ¿Me escuchas? No sé lo que estás hablando Pero yo No me escuchas todavía A ver Tal vez Mutee La pestaña No, no creo que sea eso Perseker A ver Voy a volver a entrar El último intento Porque No sé Perseker ¿Qué es lo que estás hablando? hola me escuchas no te escucho bueno voy a decir y luego tú dices lo que te pareció lo más es una señal que terminaste y nos despedimos ya y bueno no sé porque no sé hagamos algo mejor hablamos por discurso billeta discurso yo ya estoy unido y así pues hablamos los dos bueno a lo que pasó ahora ahora si te escucho pero está futeado en el stream ahora mismo espérate desmuteate del stream porque estás muteado pero no se escuchará doble o algo así déjame ver porque estoy viendo porque estoy viendo el principio del extremo espérate 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 que la rata que lo declaró carguen en internet no tiene sonido porque no tienes no 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 se está escuchando doble vale no se está escuchando doble me escuchas si te escucho listo listo entonces bueno que me parece el juego que me parece el juego me sentí un poco como identificado con no voy a compartir otra vez la pestaña sí o sea como que me pude sentir identificado con la protagonista y que vive una vida rutinaria pues ya dice que está bien porque está haciendo lo que le gusta no yo voy a decir algo o sea algo personal ahí pero como que yo también tenía esto de la misma rutina diaria bueno todos los que me dicen que todas las personas que trabajan tal vez tengan lo mismo como una vida rutinaria como se plantea aquí pero yo hacía eso y yo no estaba en un trabajo que me gusta entonces yo por ejemplo renuncie esta semana wow eso es duro y si era porque pues si era trabaja como programador de back-end o bases de datos para los amigos y no me estaba aburriendo bastante y además había cronch que si no sabes que es cronch es como ponerte a trabajar hasta bien algo pronto y toca trabajar hasta 20 horas ahí y esas horas no no las pagaban o en serio entonces yo como what the fuck man que hasta la próxima dije yo no es muy abusivo porque por lo menos si van a hacer cronch pues que lo paguen pero qué vaina sí y pues si yo también estaba viendo la rutina y ya me me cansé pero bueno igual como ajá esta persona esta chica sumi decía que al menos estaba haciendo lo que le gusta que era la ilustración y bueno o sea no sé no sé qué decir más allá de eso porque bueno era era como no sé no se nos estaban introduciendo el personaje nos estaban introduciendo como la relación con su familia pero no había ningún conflicto no bueno nos llevan a mostrar el conflicto pero se acabó el juego entonces como que no hubo no hubo no hubo una emoción ahí como que o sea no no sentí que o sea no no analicé o no interpreté que era lo que me quería enseñar el juego o sea sí como la idea del juego la tesis del juego mejor dicho pero bueno no sé y bueno pues o sea chévere la historia pero en cuanto a eso como que no no entendí como que era lo que me quería de qué era lo que quería hablar el juego pero bueno o sea me imagino que era como algún un autorretrato o algo así lo estaba como viendo así y como 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 dije me pude identificar como con la protagonista con algunas cosas que hacía como quien le contestaba a su madre que no sé qué sí pero pero bueno ya está ahí y bueno con la ilustración pues los personajes los escenarios todo pues muy bonito no puedo decir más porque no no sé de no sé de esa área pero pero muy chévere la verdad o sea como 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 vimos había como muchas muchos detalles como que había una taza el woman game yang que había un peluche que había este esta cosa aquí que representaba algo el shampoo que el cactus que no sé qué entonces había muchos detalles como que le daban vida al escenario eso estaba muy bien por ese por esa parte y pues chévere el juego me gustaría verla a la continuación sí es un juego en el que dice que están trabajando todavía ¿no? si aquí decía que el primer capítulo se encuentra disponible pero me imagino que habrá más bueno eso sí que le bajen la música estaba estaba chévere como que como que a mí me transmitía el sentimiento este como de de soledad que bueno si aquí hablan como un poco melancólico ajá como melancólico y de te recordar el pasado o algo así sí pues estaba como perfecta para el tipo de estaba muy sí pero el problema es que estaba muy alta entonces bastante ahí como que no te escuchaba cuando hablaba pero bueno si le bajan igual solo bajarle ya y sí me gustaría ver a continuación aquí vemos como dos personajes no sé si será el mismo personaje pero al revés o algo así vimos como que había recibido muchas llamadas y como dije creo que no me di cuenta creo que las llamadas de su madre eran como en la tarde pero esta fue como a las entonces puedo haber sido algo como importante no sabemos qué a las doce de las veces que yo vi que abrías el celular todas eran a las doce cero cinco todas eran a las doce ah sí ah bueno pensé que era o sea pensé que había sido como más tarde pero tampoco me había fijado pero sí como ella dijo como que como que había recibido muchas llamadas entonces ahí va a pasar un evento ahí o sea esta esta fue como la primera columna del juego de las cinco columnas que que dije antes como la presentación del personaje y su relación con los otros personajes pero no alcanzamos a ver como el la presentación del conflicto entonces ahí me deja la intriga pero pero chero el juego o sea me gustaría verlo continuado hasta ahora está está bien está bien hecho yo sé que tú que quieras opinar ahí no pues a ver básicamente a mí me me gustó yo yo alguna vez te había comentado que aunque los point and click no es el juego el tipo de juego que suelo jugar mucho sí me gustan y me gustan cuando tienen un elemento así llamativo aunque este no era tan point and click o sea sí había que hacerle click a algunos elementos y salía por ejemplo la foto o algo así en verdad era más como como el primero que jugamos que era como una novela ajá una novela visual pero digamos que bueno ahí mismo en la descripción dice que se trata de una experiencia interactiva que apela a los sentimientos y a reflexionar a través de los recuerdos sobre la importancia de las relaciones que nos rodean yo siento que obviamente el juego realmente buscaba como eso como como que nos identificáramos con el personaje porque pues como tú decías digamos que por lo menos para el colombiano promedio es como este es el casi el estilo de vida que le toca especialmente a los jóvenes jóvenes adultos que deciden de pronto irse de sus ciudades o sus pueblos a las ciudades más principales llamémoslo Bogotá por ejemplo trasladarse de tan lejos para bueno ya sea estudiar trabajar y eso y empezar a tener como una rutina que puede en algún momento llegar a cansar a la persona y también sumirla un poco en ese sentimiento de soledad porque muchas veces literal uno llega solo a una ciudad y aunque haga amigos y eso pues uno no está tan cerca a las personas que quiere y que obviamente no pueden ya sea por cuestiones de recursos y eso venir a visitarlo a uno siempre y viceversa entonces digamos que apela a esos elementos a la soledad sentimiento de soledad que tenía el personaje que además sentía que era un que era una una soledad muy marcada porque incluso ella en una parte cuando ya se está bañando al final dice que hoy es uno de hoy es posible que sea uno de esos días y cuando cuando dijo uno de esos días que por ejemplo el gato se empezó a comportar raro que el cactus se le secó que los papás la llamaron demasiado llegué a pensar que pronto cuando ella se refería a uno de esos días es de pronto en un momento en que cae ella en algún tipo de presión profunda debido a esa misma sensación de soledad y de aislamiento social en que ella vive porque de cierto modo ella misma dice que se siente cómoda recibiendo correos y todo manejando lo virtual pero a la vez después ella misma dice que le gusta pero que a la vez siente que necesita recordar esas cosas que vive que ha vivido con sus familiares entonces no sé si de pronto quería hacer como un énfasis en que ese día iba a tener algún tipo de ataque de depresión un episodio depresivo porque como tal no lo dijo nos dejó en continuará como si de todas formas la historia continúa si los papás la llamaron muy seguido era porque de pronto algo también o iba a pasar o algo así era como eso que llaman premoniciones también de pronto querían meterle algo así de que bueno el gato se está comportando mal conmigo el gato se murió y aparte yo me siento rara entonces posiblemente hoy algo va a pasar también puede ser que vayan por ese lado pero digamos la parte musical yo no sé nada de música pero la musiquita que tenía a pesar de lo alta que estaba era así como melancólica como que iba a tono por lo menos con lo que la historia se iba contando los dibujitos no eran como ni los colores ni los dibujos eran una cosa muy definida pero estaban muy bien hechos en los elementos que decoraban el ambiente como que no querían meterle tampoco tantas cosas por ejemplo en la parte del baño apenas sale el baño la ducha y ella bañándose y quieren como que todo de verdad ejemplifique ese ambiente de soledad en el que a veces uno se suele sentir ella sola ya en la ducha entonces uno asume verdad una ducha donde solo lo único que se va a escuchar es el agua el gato que era como su único amigo esas cosas no sé pienso que de verdad se invitaba como a apelar mucho a los sentimientos especialmente a la soledad que a veces se suele sentir cuando se está alejando de las personas que uno quiere entonces todo le recordaba a ellos que el champú a ella no le gustaba el olor pero ese olor era el que ella había pues era el olor que compraba a tener en sus mañanas cuando iba a recorrer el campo y las flores y toda la cosa entonces pues pienso que estaba muy bonito ok ok si esperemos las desarrolladoras lo puedan continuar y veamos el desenlace de la historia bueno el nudo de la historia mejor dicho y bueno o sea muy chévere ¿cuántos juegos jugamos? no me di cuenta 4 ok nos quedarían si no estoy mal nos quedan 6 nos quedan 6 entonces tal vez 1 o 2 streams más todavía nos quedan entonces ahí ahí tenemos para octubre sí claro genial porque a ver sí probamos el de mayor fat bueno todavía sigo sin decir viene el nombre perfect potion rodichi juntas y este de sumi sí efectivamente ok pero chévere chévere ya dos horas y media de stream y bueno para despedirnos no sé qué quieras decir pasar tus redes y el clásico el de pasar las redes ok no pues pero también pues sí agradecer a todos a todos los que nos han acompañado pero más que todo a quienes han participado creo que de todas formas no podríamos presentar estos juegos si no si no habría si no hubieran juegos ¿no? y la verdad es que es increíble de todas formas toda la gente que que puede aportar al desarrollo de un juego independientemente del tema o el enfoque que le quieran dar pues hay gente muy esa y es increíble también como el arte toda la gente que le mete al dibujo al diseño gráfico y todo eso puede también aportar bastante aquí en el desarrollo de un videojuego y lo mismo la parte musical no es que el arte y la música la verdad es que son todo uno siempre asume que un videojuego es solo programar y ya y poner un poquito un poco de muñequitos yo creo que al contrario yo creo que la gente o sea obviamente la gente nota más el arte porque eso es lo que se ve y por eso está este debate de como el juego tiene monográficos tiene monográficos que no sé qué yo creo que el arte es mucho más importante porque tú puedes hacer el arte de muchas formas y pues tiene que ser acordada de lo que tú quieras transmitir en este caso pues era el sentimiento de soledad si noté que en la última escena como que se volvió todo gris por ejemplo en el gráfico pues también podríamos decir que iba encaminado eso pero programar es simplemente funciona o no funciona no tiene no tiene esencia o sea no tiene creatividad en esa parte sí lo que pasa es como que la gente siempre piensa que todos esos elementos los puede hacer una misma persona y realmente no lo es así no sí o sea sí o sea yo arte no ni idea no tengo nada no hago nada y si me pusiera a hacer esta ilustración que se está viendo ahora mismo creo que me llevaría meses y no saldría saldría mal siento que tiene como un estilo de esos mangas japoneses pero un poquito más como de los 80 tiene como ese estilo no sé por qué siento que tiene un estilo así dibujo japonés pero como clásico de manga clásico y sí pues como te digo si la gente ajá al menos en los principios de los pidejudos era todo programación porque los gráficos eran pues pixeles ahí una maricada pero actualmente es todo lo contrario o sea sí como te digo programar es que el juego funcione como se espera o no funcione y lo único que tienes que hacer es hacer que funcione y ya eso no no va a ir más allá tal vez el diseño del juego como que las mecánicas y eso sea importante pero eso no tiene nada que ver con la programación creo que hacer un videojuego es más algo artístico del arte del sonido del diseño del juego que programar de hecho programar me parece lo más fácil que todo lo demás pues por eso es que pienso que que los los juegos indie digamos que han empezado a destacar no sé más o menos desde qué año como que empezaron a ya tomarse como casi que una línea de la industria de los videojuegos muy importante antes no lo era un juego indie no no era como como valorado y entonces la industria estaba saturada como de lo mismo como casi de los mismos historias por decirlo así o como de los mismos estilos de contar una historia y la introducción de industrias indie siento que ha llevado a que a que se pueda resaltar estas estos elementos gente con estilos artísticos interesantes novedosos juegos con mecánicas que nunca se habían de pronto intentado ya sea o porque nunca se las imaginaron o porque la gente no las veía como mecánicas que de verdad pudieran vender o algo así en un juego entonces no sé me llama mucho la atención todo lo que están haciendo actualmente de verdad con los videojuegos quiero con esto que mencionas de un estilo artístico pues novedoso me acordé de este juego que se llama Okami no sé si tú lo llegaste a ver alguna vez lo has jugado no lo he jugado pero sí vi los trailers y creo que vi un gameplay porque como a veces subo como los estrenos que van a ver de videojuegos y cuando salió yo subí el trailer a mi canal por decirlo así Ok Okami es un juego pues de un lobo que en el estilo artístico es como una pintura japonesa de esas antiguas Ajá exacto y la mecánica también es como que tienes que dibujar y así haces los ataques o algo así o es genial o dibujas un puente y el puente se crea o el juego es 3D y así entonces y de hecho Okami es el juego del año porque se ganó el previo en su año Sí menos vendido y es como como sí como que es un juego novedoso pero lastimosamente no es como los que son triple A por así decirlo que son lo mismo como lo mismo de siempre tal vez por así decirlo Sí pero sí no de hecho sí como dices es muy chévere que que ahora no hace falta mucho mucha muchos conocimientos y mucha experiencia para poder hacer un juego entonces hay más formas de de expresarse y expresar pues lo que uno quiera hacer porque hay más personas ¿no? Sí y pues que digamos estos espacios son los que permiten eso o sea de pronto hace unos años este tipo de espacios no estaban y así mismo poco también la gente como que conocía eso gente que estuviera desarrollando por lo menos en el mismo país de uno entonces no pues actualmente en Colombia creo que mucha gente conozca la industria colombiana de hecho eso es un problema que han debatido mucho como que el colombiano no compra colombiano o no sabe que existen juegos colombianos y por eso creé mi canal publicidad política no pagada es porque también como que no sé yo siento que desde una perspectiva de política de políticas públicas no sé si se podría decir así no antes tampoco había como una forma de promover esto o sea no siento que antes la hubiera o sea por ejemplo algunas de las pocas empresas que ya al menos tienen un poquito más de nombre como por ejemplo los chicos de cristales que incluso ahorita sale en noviembre a ver cuántos ellos llevan realmente como empresa creo que 10 años más no creo que incluso más tú te viste ese podcast de flux donde estaba bastante de estaba ¿cómo se llama él? Daniel Rocha Carlos Carlos Rocha sí creo que sí como que él empezó haciendo juegos como comisiones a empresas o educativos o juegos sencillos algo así y luego sí desarrollaron un juego propio que se llamaba Heimrich y luego ahora sí estaba con cristales como más de 10 años creo que ese era el que llevaba en la industria y yo no conocía yo no conocía a cristales hasta que lo vi en el E3 o sea por eso imagínate y digamos que uno 10 años haciendo videojuegos o al menos haciendo prototipos todo ese tiempo casi de ser desconocidos hasta hasta ahorita que más o menos ya cristales mejor dicho ahorita Japón lo está esperando Estados Unidos o sea lo está esperando mucha gente y hay mucha gente que incluso de esos países todavía no sabe que es un juego colombiano ni los colombianos ni los de esos países un señor un señor que transmite en Twitch que creo que es español vio el vio el demo que yo jugué y escribió que no sabía que era colombiano ese juego porque lo vio pues obviamente también en la E3 y en la E3 aparecía en inglés y bueno pues toda esa cuestión pero entonces es genial ver eso pero si hace falta como la promoción bueno aunque claro está que ahorita pues tan grande jugando y hay como ya otros como pequeños proyectos y nosotros que mostramos como estos juegos porque es que realmente hay de pronto estudios pequeñitos y aún todavía bregando ahí como para para salir y decir venga hagamos algo grande y saquemos un juego así también y pues digamos como que desde la parte de estas políticas a veces como que se les da la espalda mucho no sé aunque he visto por ejemplo no sé en Colombia hay cámara cámara de videojuegos cámara colombiana de videojuegos o no hay no tengo ni idea yo tampoco por eso quería también saber eso por ejemplo si hay una cámara colombiana de videojuegos y esas cosas bueno en fin muchos aspectos a tener en cuenta si bueno esperemos que si como dices ojalá sean más o sea si efectivamente ahora son más conocidos los juegos indies y esperemos que en el futuro sean más conocidos en Colombia también y bueno no sé por qué decimos juegos indies pero de hecho bueno casi todas las empresas me atrevería a decir son de juegos indies pues creo que Carlos mismo mencionaba que era un juego indie o algo así entonces si Cristel se puede tomar como un juego indie solo que pues como que si tuvo esa oportunidad de estar en un evento de los más importantes ¿no? sí 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 y bueno sí esperemos que en el futuro o sea con Cristel yo espero que o sea de hecho estaba invitando muchos streamers colombianos como a jugar el juego entonces me gustaría que el 17 de noviembre que sale todos empecemos ahí a streamar en Twitch o donde sea para que más gente conozca el juego en la fecha de lanzamiento y tal y pues en Colombia al menos se pueda conocer más el juego me gustaría bastante dale Fiden pues te invito el 17 para que juguemos ahí dale bueno ya empezamos otra vez con nuestras charlas con nuestros debates pero bueno ya es hora de terminar el stream muchas gracias por estar acá pero te voy a compartir el canal de FIDE que como estamos diciendo pues FIDE sube videojuegos y también videojuegos colombianos latinoamericanos juegos hechos en Jams ahí lo pueden seguir gracias y pues lo mismo por mi parte también lo mismo aquí está mi canal y pues los esperamos el próximo sábado para seguir jugando los juegos del jam un saludo y hasta la próxima muchas gracias bye bye y gracias porque me salí pero no le he dicho me quedé aquí como esperando a que se cortara pero